Música Domingo 6 de Enero Feliz Año Nuevo Y feliz Día de Reyes Hoy es el Día de los Reyes Diosdado ¿Qué te trajeron los Reyes? Estás esperando todavía Feliz Año Nuevo pues y feliz Día de Reyes A Venezuela Y a Miranda Toda, hoy es Estamos haciendo hoy el programa Lo Presidente Número 299 Comenzó la batalla Pedro Molejón Carrillo ¿No es? ¿Tú no serás familia de Eneas Perdomo Carrillo? Casi Eneas Perdomo Carrillo Bueno, hemos querido venir aquí a visitarlos en Charayave El Estado de Miranda Comenzando el año 2008 Comenzó la batalla Este va a ser un año bonito y bueno El año de las 3 R Hemos dicho Revisión Rectificación Y reimpulso revolucionario Y hemos querido comenzar el año Este programa 299 A lo Presidente Aquí inaugurando Este tremendo centro de formación Socialista Porque ese es el rumbo El socialismo Que lleva el nombre de Ezequiel Zamora Nacido aquí en Cuba Muy cerca Aquí estamos en Charayave Bueno, entremos pues Diosdado y Morejón Tremendo comedor ¿Este es el comedor? Sí, para 500 personas Comendante Y esto aquí que funcionaba antes Era un galpón Era un galpón Está abandonado Morejón Morejón Venos explicando ¿Cuántos centros de formación socialista Ya tenemos inaugurados Con este? 32 Comendante 32 Y es parte del proyecto De bueno Del nuevo INCES ¿No? Instituto Nacional De capacitación y educación socialista En nuestra parte fundamental ¿Cómo está soldado? ¿Cómo le va? ¿Usted cómo se llama? Gallardo Gallardo, feliz año nuevo ¿Y usted de dónde? De portuguesa ¿Dónde es eso? Camarita ¿De qué parte es portuguesa? De Guanarito Guanarito ¿Usted sabe esa canción que dice? Guanarito ¿No te lo sabe? En Guanarito están los restos De mi abuelo El padre de mi padre Era un coleador negro del llano Hoy día está cumpliendo año mi padre Por cierto 75 años cumple el negro Hugo de los Reyes Chávez Gallardo ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes como soldado? Feliz ¿Feliz? ¿Por qué feliz? Pues era uno de mis deseos Que ser el soldado Ser el soldado Y te vas a quedar en el ejército Si Dios quiere Claro Te vas a quedar en el ejército Un abrazo Feliz año Feliz año ¿Cómo están ustedes? ¿Qué están cocinando aquí? Están calladitos ahí Lo que tienen es pura lechosa ¿Están haciendo dulce lechosa? ¿Qué si están haciendo dulce lechosa? No ¿Qué están haciendo? La ensalada de fruta para ti La ensalada de fruta ¿Cómo estás tú? ¿Bien? No Saludos muchachas Bueno Morejón Explícanos ¿De qué se trata? Vamos a recordarle A los venezolanos Y venezolanas ¿De qué se trata Un centro de formación Socialista? ¿Este centro De formación socialista Comandante Es donde se forma La mujer y el hombre Vamos por aquí Comandante Tenemos unas aulas de clase Aquí tenemos las aulas Comedor Oye Es fresco esto ¿no? Sí Esto lo hizo fruto viva ¿Dónde está añadiendo fruto viva? Diseño de fruto viva ¿Esto tiene aire acondicionado? No ¿Aquí? Las aulas Aquí no Aquí fuera no Pero fíjate Tú comparas La temperatura allá afuera Con la de aquí Hay un cambio apreciable Claro Un sistema de ventilación Fíjate Y alto Alto y ventilado ¿Cómo están soldados? Feliz año nuevo Hola muchachos ¿Cómo están? Hola ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Hola negra Hola ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ustedes son facilitadores de aquí? De la escuela Formación comunal Es el personal ¿Tú te llamas Venus? Venus Venus Facilitadores De esta escuela ¿Cuándo comienzan las clases? Comenzamos la próxima semana Con la parte de la promoción De los facilitadores Para dar toda la parte Sociopolítica Las nuevas líneas estratégicas Y la primera semana De segunda semana De febrero Para no ver Comenzamos ya las clases ¡A los saludos! Son buenas las tablas Goceros y goceras De los gestores comunales ¿Cuántos los cursos ¿Qué duración tienen? Siete días intensivos Porque aquí hay pernota Comandante Y pueden venir para dormir Bueno Le vamos a ver los dormitorios ¿Para cuántas personas Hay capacidad? Tenemos para 3.406 personas 4.406 Pero realmente Se estima que vamos a tener Para 500 personas por semana Para estar de manera Holgada ya Y dime tú, Venus ¿Tú eres facilitadora? Sí, del estado de Varina ¿Tú eres varinesa? No, no hacemos también Pero de corazón Sí de Varina ¿Dives en Varina? Sí Ah ¿Y eres facilitadora aquí ¿Desde cuándo? No, estoy trabajando Facilitadora De consejo comunal De los consejos ¿Y vienes a hacer curso aquí? Sí ¿Cuándo? Cuando empecemos Ya tenemos que prepararnos Ya está seleccionada Para el curso Sí ¿Cuánto tiempo Vamos a pasar aquí? Lo que nos digan ¿Qué batería van a ver? A ver Este es la parte De lo que este largo Las tres raíces Todas las formas La historia La ciencia política Sociología Trabajo social Para luego ir allá ¿A qué? A multiplicar 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 Explosión del poder comunal El quinto motor Fundamental Este año Este año de 2008 Tiene que ser un año De mayor Mayores avances En cuanto al poder comunal Los consejos comunales Los bancos comunales Las comunas ¿Eh? Es fundamental Para la revolución Ustedes cumplen Un papel Extraordinario Sé que lo están cumpliendo Y en la medida En que tengan Más capacitación Podrán cumplirlo Mucho mejor ¿Algún otro comentario? ¿De ustedes? ¿Algún comentario? ¿Ah? ¿Tú eres de dónde? De Lara De Lara Guaro De pura cepa ¿Qué pasó? Estamos aquí Combatiendo Y formando Cada día más Para formar Ese pueblo Que en verdad Necesita Porque cada día Nos tenemos que formar Formadores Formadores Para las comunidades Crear las comunas Como ustedes dicen Y crear un sentido De pertenencia A esas comunidades Que sientan La revolución También de corazón Como sentimos nosotros Estamos aquí Siendo revolución Y haciendo Para estar en un nuevo país Que a través de la formación Como la hacía Samuel Robinson ¿Verdad? Capacitación Capacitación En todos los espacios En todos los espacios En todos los aspectos Como le hemos venido a tener Todos los estados Que son en las casas En los pueblos En las mismas escuelas Durmiendo con ellos Y compasión con ellos Con una experiencia muy bonita Algo fundamental Para tener éxito En la revolución bolivariana Y en cualquier revolución Es eso que tú has dicho Capacitación Organización popular Y yo diría algo más Los valores Porque no se trata Solo de aprender A leer y escribir A aprender A sumar A restar y multiplicar A adquirir conocimientos De ciencias O de artes Se trata de De crear Los valores humanos De fortalecerlos De ir batallando En todos los espacios Contra los viejos Y desviados valores Más bien antivalores Del capitalismo El individualismo El egoísmo La corrupción La falta de respeto Por la vida Por el ser humano Todos esos antivalores Hay que irlos luchando Batallando Día a día Y solo ustedes En colectivo Podrán hacerlo Podremos hacerlo Los felicito pues Los felicito Un fuerte abrazo Y en ustedes está La suerte de la patria En ustedes está Y sobre todo En los jóvenes Muchachos y muchachas Que Dios los bendiga pues Venos Llanera Hasta luego muchachos Los felicito pues Vamos a apurarnos Porque el tiempo El tiempo no es mucho Hola, hola Solo los saludo Este es otro Otro grupo de Y ustedes ya están Concentrados aquí ¿Estás ahí? ¿Tú eres apureña? No, guariqueña Guariqueña Bueno, es la misma sabana Sacaré y Yanel No te la habrían con venado ¿Qué tal, compadre? ¿Tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? Falcón ¿De Falcón? ¿De Joría de Cubre? ¿Tú? ¿Tú? ¿De dónde? Quinto ¿De Quinto? ¿De qué Caracas? ¿De qué parte de Caracas? Quinto ¿De Quinto? Mucho frío hace por allá, ¿no? ¿Y tú? De Falcón ¿De Falcón? ¿De qué parte? ¿De la sierra? De la sierra ¿Y tú de dónde eres, Ángel? Barlovento Barlovento Tierra Grande Sin igual Lo felicito, pues ¿Cuándo comienzan clases? La próxima semana La próxima semana ¿Ya están listos para empezar? Sí Siempre ¿Y ya tú estás trabajando En Consejo Comunal? ¿Dónde? Ahí en el Junquito ¿Qué función cumples tú, Doris? Yo, bueno, mi experiencia Fue de Bocera de Banco Comunal Ahora pertenezco Como presidenta Deligieron como vocera Del Banco Comunal ¿Y ya está funcionando El Banco Comunal? ¿Qué has hecho? Ponga un ejemplo De algo que has hecho Las viviendas ¿Cuántas viviendas han hecho? Hemos hecho 32 viviendas ¿Nuevas o...? No, ya ejecutadas Ya ahorita Hace La semana pasada Terminamos ¿Pero esa vivienda Es totalmente nueva? Totalmente nueva ¿Allá mismo en el Junquito? ¿Y en qué trueno Donde había un rancho Los convirtieron en viviendas Y le metieron agua Energía eléctrica Todo ¿Y esa familia ¿Quién escondió? ¿Cuáles son las familias Que van a ser beneficiadas? La misma comunidad La misma comunidad Eso es algo elemental Concreto Concreto de lo que es el socialismo ¿Ves? En el capitalismo Eso sería imposible Como lo sabemos En el capitalismo Pasó lo que pasó Cien años de capitalismo Por decir lo menos Cien años Cien años Solo Los Los ricos Entonces tienen Tremendas mansiones ¿Verdad? Y los pobres Ranchos Ese es el capitalismo Una minoría muy pobre Y la mayoría Una minoría muy rica Y la mayoría Pobre o muy pobre Eso es En el capitalismo Es lo que ocurre En el mundo entero Solo a través del socialismo Se puede ir Poco a poco Porque lo que se hizo En cien años O sea Lo que se construyó La desigualdad Terrible En cien años No se va No se va a desmontar En un año Ni en diez años Se necesitan No cien años Pero por lo menos Varias décadas Y con mucho empeño Con mucho esfuerzo Pero eso Eso que tú me estás diciendo De que ustedes Tienen el Banco Comunal Ya conformado Recibieron unos recursos ¿Ves? Tienes aquí un animalito Lamentablemente No se aprobó La reforma constitucional Digo yo lamentable Porque Si se hubiera aprobado Entonces ya Los consejos comunales Tendrían Un presupuesto Dentro del presupuesto nacional Un presupuesto Pero bueno A lo hecho pecho No se aprobó No se aprobó Yo me voy a encargar Este año De incrementar Los recursos ¿Ves? Por vías extraordinarias Para los consejos comunales Para que tengan Más recursos Los bancos comunales Para viviendas ¿Para qué otras cosas Han hecho allá? ¿Tú estás en Banco Comunal? Yo soy la responsable De la formación A nivel de Fondem Comandante Aquí trabajas en Fondem ¿Y tú? Coordinador del centro Formación de Sanito ¿Aquí? ¿Cómo te llamas tú? Ángel y Turi ¿Tú eres coordinador aquí? Sí señor ¿Coordinador general del centro? Ah, te felicito pues Está bonito el centro Fresco, bonito Bien ubicado ¿Y tú? Facilitador de ¿Cuál es la formación? Facilitador de la escuela Formación primero en Formando un grupo En la escuela de formación De trabajo social Y te porten a gente Porque fue usted A la escuela de la escuela de Mirán Más luego promotor comunitario Quienes hacemos el acompañamiento Al Banco Comunal Y más luego Ahora facilitador del ¿Dónde vivís tú? En la vela de coro En un sitio En la vela de coro Bueno Lo felicito pues Éxito muchachos Vamos a continuar ¿Cuántas aulas tenemos aquí Morejón? Dieciocho aulas ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos a los laboratorios Los laboratorios de informática ¿Qué es esto? Y el sexto aula con capacidad para 25 alumnos cada uno, total 450, cuatro laboratorios con capacidad para 16 personas, total 64. Estos son los laboratorios de informática. ¿Qué capacitación reciben ellos aquí en informática? Reciben todo lo que es la alfabetización para la información, que es el nuevo programa que tiene mi interés y tecnología para el manejo del software libre. Hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? ¿Y tú cómo te llamas? Yudalis Abreu. ¿Cómo? Yudalis Abreu. Yudalis. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Fidia. Feliz año nuevo. Igualmente. ¿Ustedes son tres facilitadores? Sí, somos gente multiplicadores de los facilitadores que van a estar a cargo de... ¿Tú vas a trabajar aquí permanentemente? No. Nosotros vamos a prestar todo el adiestramiento posible a los facilitadores que van a estar aquí. Permanentemente. Somos gente multiplicador. ¿Y tú trabajas en qué institución? En Fondeme. ¿Y tú? También en Fondeme. También en Fondeme. ¿Y qué profesión tienes tú? Ingenieros. ¿Y tú? En informática. Informática. Además de la alfabetización informática, ¿qué otras cosas ustedes le agregan como conocimiento a los voceros de los bancos comunales? Bueno, a los... ¿Cómo se llama? A los cursantes. Bueno, si Dios quiere, muy pronto se tendrá en sus manos el proyecto del circuito social interactivo que va a ser presentado por nuestra Presidenta, que es el que se va a encargar de toda la sistematización de la parte desde el que inicia el proceso de formación hasta la parte operativa y acompañamiento y seguimiento. Muy pronto lo pensé en Fondeme. Yo preguntaba porque creo, estoy convencido que es muy importante. Yo recuerdo cuando comencé a ver informática en la Universidad Simón Bolívar, estudiaba ciencia política. Es decir, yo siempre he preguntado, bueno, hay que saber utilizar una computadora. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Sólo para hacer un documento y pasarlo como si fuera una máquina de escribir? No. Para el trabajo social se requiere, por ejemplo, manejar herramientas para hacer censo, para hacer estadística, para investigación de problemas puntuales de la comunidad. ¿Para qué? ¿Para información necesaria? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para investigación, búsqueda de problemas y solución de problemas? Porque si no, se convierte esto como en un pasatiempo, como lo que se sienten es a jugar ahí en una computadora como para pasar un tiempo. Realmente creo que el propósito de esto no es enseñarnos a jugar con una computadora, sino permitirles una herramienta, tanto tecnológica como sistemática, para que fluyan todos los trámites que los bancos comunales van a llevar a cabo aquí, tanto desde el inicio hasta el proceso de financiamiento y el acompañamiento y seguimiento. En fin, tiene que ser una herramienta para la batalla social. Exactamente. Para la justicia social. Bueno, usted se llama FIDA, FIDA. Felicito, FIDA. Y yo dame. Felicito, muchachos. Y felicidades. Felicidades, mucho éxito. ¿A dónde vamos ahora? Margao, oye, ¿eres tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Margao? ¿Cómo estás tú? ¿Usted se llama cómo? ¿Usted es el Varado? Alvarado, Alvarado, del INSEE. ¿Sala de reunión, comandante? Sala de reuniones. Bueno, no nos paremos mucho en la estructura. Hay tres tipos de dormitorios. Los dormitorios, sala, comedor. ¿Para cuántos? Para que cada una gente. Hay 500. Sí. Muy bien. Aquí vemos un dormitorio para que os muestre brevemente. Y acá también se le da apoyo a la misión milagre de la Nación Alcomandante. Dice que hay a la gente que tiene los cuadritos en México. Un área arriba. Tienen aire conmigo. Sí, dice. Hola, muchachos. ¿Qué tal? Es un salón para 75 camas. Y hay otros. Los baños. Allá, comandante, los camas. Hay baños. Suficiente. Suficiente, conmigo. Y un gran salón. Eso es mucho que esté de 40.000, comandante. ¿Con los baños? Sí. Y allá, del otro lado del baño, se está estrenando con el ministro Andrés y Sarra. ¿Dónde es Andrés y Sarra? Se está estrenando, bueno, estrenando de nuevo. Andrés y Sarra, are you happy? ¿Ah? Ministro y Sarra, como dice el papelero. ¿Dónde sacaste ese papelero? La información no es un plan, por ejemplo. ¿Cómo te sientes el ministro ahora? Imagina, muy bien. Happy. Are you happy? Sí. I'm not sure. Bueno, ahora nos vamos al test. Al test. Bueno, déjame. Y esto, ¿qué es el piso? Este es el mineral, tan bonito. Vamos a ver el espacio. Es uno de los chas. 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 Aquí, encima hay chas en el índice. Sí. 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 Es uno de los chas. Es uno de los chas. Es uno de los chas. donde lo mataron el 10 de enero de 1870. Y fíjate, cuando matan a Zamora, se acabó la revolución. Se derribó el mundo, todo el mundo, el ejército zamorano, el ejército popular. Y luego vino el tratado de Cochín, el pacto con la oligarquía. Y se apagó la revolución federal. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Un grupo de música. Maricarmen Morales, la ley del canto. En el arpa, Federico Serini, integrante. Hay un cantante de 12 años. Y en el arpa, Federico Serini, Miguel Serini. Son unos niños, 9 años en las maracas. Maricarmen Morales, de 12 años, cantante. Luis Cirielo, músico de 12 años, en el 4. Y Edickson Herrera, de 17 años, en el bajo. Bueno, vamos pues, adelante muchachos. La ley del canto. La ley del canto. La ley del canto, que toma. Dame el álbum, un bordón, para cantar con orgullo la música de mi folklor. Dame el álbum, maestro. Con mucho cariño para mi Venezuela. Y ese bello presidente, doctor Rafael Sabesía, cuánto te queremos. La ley del canto. La ley del cantante. La ley del canto. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos estos pueblos, valles y caceríos que se vinieron asentando a las márgenes del río Tuy, que van a estas tierras. Nunca olvido nuestra estadía por aquí, 1992 hasta 1994. Fuimos habitantes del valle de Yare, valle endiablado, los diablos de Yare. Bueno, comenzamos la batalla, pues la batalla pública, porque no hemos descansado un solo día. No hemos descansado un solo día. Esta fue una Navidad muy especial, un fin de año muy especial, un inicio de año muy especial. Yo, por ejemplo, por primera vez despido y recibo el año en el Palacio de Miraflores. Estuvimos allí muy atentos al tema de la frustrada, por ahora, liberación de Clara Consuelo. Y bueno, y en Manuel, que ya está libre. Nuestro gobierno ha emitido un comunicado y esa es nuestra posición. Hemos fijado posición, pero como yo lo decía el 31, ojalá que sea cierto lo que había dicho el presidente Uribe. Y en Manuel no está en la selva. La FARC ha emitido un comunicado dando su versión de los hechos. Más allá de cualquier versión, enfoque o diatriba política, lo más bonito e importante es que en Manuel está libre. Eso es lo más importante. En Manuel está libre. Y seguimos esperando, esperando, bueno, los nuevos contactos para la liberación de Clara y de Consuelo. Así que estuvimos ahí, pues, con su familia, atendiendo la situación y ahí nos tomó la medianoche. Y comenzamos el primero de una vez trabajando, sin descanso. No hemos descansado un solo día, ni diciembre, ni enero. Así que comenzó la batalla bien temprano, pero hoy podemos decir que comienza la batalla pública, pues, con este aló presidente. Hoy comienza, pues, con este aló presidente, la ofensiva patriótica popular revolucionaria del año 2008. Arrancó la batalla. Y aquí estamos, como siempre, acostumbrados a dar la batalla y las batallas que haya quedado. Bueno, y quisimos comenzar, comenzar inaugurando, inaugurando, porque la revolución es eso, o la revolución marcha, marcha y debe seguir marchando sobre un esfuerzo permanente, un esfuerzo permanente, un esfuerzo permanente y resultados permanentes, resultados, obra, gestión de gobierno. Todo, todo, todo en función de la felicidad del pueblo. En función de cubrir, de cubrir, de satisfacer las necesidades de todo el pueblo venezolano, de toda la nación venezolana. Educación. Poder popular. Ya hemos comentado, pues, algunas cosas de este maravilloso centro de formación socialista que hoy estamos inaugurando y que pronto, listo está, para comenzar los respectivos cursos de formación, de capacitación, de, bueno, de organización de las comunidades. Los bancos comunales, por allí hay un documento donde se señalan las distintas materias que van a ver los facilitadores, los voceros y las voceras que vengan aquí a hacer los cursos. Administración, porque son los bancos comunales, ¿no? Administración, gestión pública, eficiencia, son por módulos. Aquí tenemos un módulo, el módulo A, correcto, yo estaba viendo anoche esto. El contenido programático, esto es muy importante, quiero subrayar aquí, pararme un minuto. El módulo A, Moral y Luces. Moral y Luces. Quiero que insistamos en esto. Moral y Luces. Más allá de consigna alguna, es un contenido profundo de la revolución bolivariana, desde que comenzó esta revolución, hace ya casi 200 años. Fue en Angostura, allá en el Orinoco, en ese maravilloso documento político o discurso político de Bolívar, el discurso de Angostura, cuando lo dijo Bolívar. Moral y Luces, son los polos de una república. Moral y Luces, nuestras primeras necesidades. Ya lo había dicho Cristo muchos años atrás, recordémoslo, cuando dijo, Vayan y sean luz del mundo, las luces, luz del mundo, y sal de la tierra, la sal para curar la corrupción, para evitar la corrupción, la moral pues. Moral y Luces. Yo creo que es que no solo son los polos de una república, deben ser los polos del mundo, así como geográficamente el mundo tiene el polo norte y el polo sur, no, políticamente, socialmente, el mundo debe tener esos dos polos, la moral y las luces. Entonces, comencemos por nuestro pequeño mundo, Venezuela, construyendo esos dos polos, alimentándolos, allí está la clave para la salvación, no solo de la república, de la revolución, de Venezuela toda, sino del mundo, moral y Luces. Hoy, mucho más que hace 200 años cuando Bolívar lo dijo, son las máximas necesidades, no solo de Venezuela, del mundo entero. Pues bien, Moral y Luces, el módulo A, pensamiento revolucionario, muy importante, como materia, historia y revolución. Primero, primer plan socialista de la nación, muy importante, que todos nos empapemos sobre lo que es el primer plan socialista de la nación. Aquí lo tengo, por cierto, aquí lo tengo, por cierto, y es tiempo de comenzar a profundizarlo, y no solo profundizarlo, a ejecutarlo, ejecutarlo. Bueno, ya comenzamos, pero ahora viene la fase de profundización y de expansión de este primer plan socialista de la nación. Así que me parece muy, muy bueno que todos nosotros, aquí en el Centro de Formación Socialista, Ezequiel Zamora, y allá en todas partes, en todas partes, como dice el lema de Moral y Luces, toda la patria, una escuela, primer plan socialista de la nación, que tiene, ustedes recuerdan, ¿cuántos ejes estratégicos tiene? Algunos no recuerdan. Cinco, serán cinco, serán cuatro, son siete. Ya vamos a hablar de ellos, a hacerles un repaso de los siete, las siete directrices fundamentales del primer plan socialista de la nación. Luego, el módulo A, socialismo bolivariano, ética socialista. El módulo B, formación integral, tiene las siguientes asignaturas. Administración comunal, este es muy importante, administración comunal, porque el pueblo, perdón, progresivamente el pueblo va a seguir recibiendo poder. A ver, tengan ustedes la certeza, que no se aprobó la reforma por ahora, bueno, no se aprobó por ahora, pero no descansaremos, y yo pido ayuda a todos, ministros, ministras, vicepresidentes, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, para continuar transfiriéndole poder, ¿a quién? Al pueblo, poder al pueblo, solo el pueblo salvará al pueblo, solo el pueblo construirá la patria nueva. El poder popular, el poder popular. Entonces, la administración de los recursos, pues debe dejar de ser, solo, que privilegio de una minoría, de una burocracia. Y cada día debe ser potestad popular. El ciclo directivo, otra asignatura. Planificación centralizada, que es muy importante, la planificación democrática. Hay que estudiar todo esto, todo esto tiene un arte, una ciencia, y no es nada difícil. Eso no es solo para doctores y gente que hizo, ¿cómo se llama?, PHD. No, 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 no. Planificar, es algo elemental, esencial. Planificar, administrar, hacer el presupuesto participativo. Quiero que este año, Antonia, avancemos, ¿cómo estás, mi negra? Antonia Muñoz, Antonia Muñoz, te tengo en la lista, te tengo en la lista de cosas nuevas. Siempre te tengo en la lista, te tenemos en la lista. Bueno, la gobernadora de Portuguesa, mira este muchacho de Guanarito, ¿viste?, de Guanarito. Pero no, decía, todos, le digo a Antonia y le digo a los gobernadores, Diosdado, los alcaldes, alcaldesas. Todo esto, de la planificación participativa, el presupuesto participativo, tenemos que avanzar en eso y consolidarlo ya en todos los espacios, en todos los municipios, en todas las parroquias, en todos los espacios del pueblo. Finanzas y crédito comunal, otra asignatura, lenguaje y comunicación, derecho, trabajo social comunitario, finanzas, el manejo interno del banco comunal, la psicología, el derecho, comunicación como hecho social. Me parece que es bastante completo el curso, ¿no?, contenido programático en el Centro de Formación Socialista, Ezequiel Zamora, que hoy hemos inaugurado como parte de todo el proyecto de capacitación. Ya tenemos, ¿cuánto fue que me dijiste, Morejón?, 32. Ya tenemos 32 centros que estaban abandonados, la mayoría de los que existían estaban abandonados. El viejo INSES, pues, que lo habían abandonado, ahora es el INSES, Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista. Bueno, comenzamos el programa saludando a todos, pues, y deseando a todos en este Día de Reyes, feliz año nuevo para toda Venezuela. Día de Reyes, feliz cumpleaños, papá. Mi padre nació un día de Reyes, esta mañana hablé con él por teléfono, lo saludé, y le mandé una carta ayer, anoche salió la carta, anoche salió la carta para Varina. Mi padre, mi padre, mi padre, el padre de mi padre, yo no lo conocí, que está en Guanarito, por cierto, enterrado, está en Guanarito, negro, negro. Y mi padre, mi padre es un hombre muy humilde, de aquella sabana. Hoy está cumpliendo, Hugo de los Reyes Chávez, 75 años. Echame la bendición, viejo, y que vivas muchos años más. Nunca olvidaré tus lecciones. Aquel niño que uno sigue siendo nunca olvidará tus lecciones, tu ejemplo, tu ejemplo de trabajo, de dignidad, de lucha y de batalla. Feliz cumpleaños, padre. Día de los Reyes, Mago. Los Reyes, los tres Reyes son las tres R. Ese es de los tres Reyes que yo les doy a todos. La tres R, Antonia. La tres R. Revisión. 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 Rectificación. Rectificación y reimpulso. Vamos a armarnos aquí en el alma con esas tres R. Los tres Reyes Magos, pues. Revisión. Vamos a revisar todo. Yo comencé a revisar. A mí mismo me estoy revisando mucho. Mucho. A mí mismo. El gabinete. Las medidas. Los programas. Lo que hemos venido haciendo. Rectificar como producto de la revisión. Ustedes saben lo que significa eso. Pero es bueno siempre profundizar en el contenido de las palabras para que no se nos quede solo en una, en una, en una, sería terrible que se quedara solo en una, ¿cómo se llama?, en una consigna. No, 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 no es una consigna. Es una actitud vital de todos los días. Vamos a revisar todo. Como consecuencia de la revisión, bueno, determinaremos lo que está bien, lo que no está bien, lo que está mal, lo que se hizo, lo que no se hizo. Y eso es un proceso permanente, dialéctico, todos los días. Luego, la rectificación en todo lo que haya que ser rectificado. Y sobre eso, y sobre todo eso, y alimentándose de todo eso, el reimpulso revolucionario. El reimpulso del gobierno. El reimpulso popular. El reimpulso de los programas, de los planes, en todos los niveles y en todos los espacios. Bien. Hoy se realiza, y es tradicional, el retorno me está fallando un poco aquí, la misa del deporte. El día del deporte es el 22 de junio, pero hoy es tradición, el día de los reyes magos, la misa del deporte. Esa es otra actividad a la que la revolución tiene que continuar dedicándose con esmero. El deporte, la cultura, la educación, el deporte, el deporte. El deporte, el gobierno revolucionario reconoce en nuestros deportistas, bueno, vanguardia de las nuevas generaciones. Y seguirán teniendo todo el apoyo que tengamos que darle. Comenzando por nuestras esperanzas olímpicas. Este año son las olimpiadas. Tengo el brazo listo. Diosdado, ¿cómo está el brazo? Por ahí creo que están las muchachas de Sobol. ¿Están esperando el juego? ¿Cuál juego? Juego de Sobol que tenemos pendiente. Tenemos que entrenar porque si no nos van a meter nocados, mira. Ellas van a jugar para el equipo mío, mi comandante. Ellas van a jugar para el equipo mío. Tenemos que entrenar un poquito, porque nos van a meter nocados. Vamos a darle un aplauso a las muchachas. Campeona Panamericana de Sobol. ¿Dónde está la María Soto? ¿Dónde están? ¿Quiénes vinieron de las muchachas? A Diosdado le encargué yo ese equipo. ¿Dónde está? No está la lista, no la tengo aquí. A ver. ¿Cómo están? Que hable alguna, pues. Que nos diga algo. Hay calorcito aquí, ¿verdad? Sabroso el calorcito de los valles del estudio. Ahí está. Buen día. Bueno, buenos días todavía. Muchos saludos, señor presidente. Y todavía estoy esperando por María Soto. María Soto, sí. La capitana y primera base. Ajá, María, adelante. Bueno, ¿todavía estamos esperando las fechas del juego o es que están entrenándose? Estamos guabineando. Estamos guabineando, María. Ya le dije que con mucho gusto le presto la primera base para que juegue en el equipo de nosotros. Diosdado. Diosdado me mandó un video. Después que hablamos allá en la playa aquella, en el programa aquel bonito. ¿Dónde fue que hicimos ese programa? En Valle Seco. Ajá, en Valle Seco. Entonces Diosdado me mandó un video. Un video me dijo, mire, para que vea antes de que hagamos el juego. Y vi a las muchachas calentándola. ¿Cómo se llama? La negra, la capicha. María Angie Bogado. María Angie. ¿María Angie está ahí? Sí, aquí está. Vi a María Angie que él lanzó una recta y le dije, Diosdado, vamos a pedir un timing ahí. Vamos a entrenar primero. No, pero ustedes tendrán clemencia con nosotros, ¿no? Por supuesto. Sí. Damos oportunidades. Podemos darle tres carreras adelante y bueno, después nosotros... Un beso. Muchachas. Las queremos mucho. Las queremos. No, tú sabes, tú sabes, oye, no tengo retorno aquí. Tú sabes el, tú sabes el, el juego que yo sí creo, vamos a hacer un jueguito, no importa que se ríen de nosotros. No importa, no importa, cuidado, les echamos una sorpresa. Fíjate. Pero es un juego que yo si quisiera verlo, verlo, es el juego de ustedes con las cubanas, con las cubanas. ¿Cuántas veces le ganaron ustedes a las cubanas? Dos. Todas las veces. Pero son dos equipos muy buenos. Ya estamos cansados de ganar la Cuba ya. ¿Otro, busca otro equipo? Eso. Y entonces, ¿y a las gringas, mira, y a las gringas, María Angie? Estamos en eso, estamos entrenando listas fuertes. Oye, las gringas son duras también, ¿no? Sí, son duras. ¿Cuál es mejor, la cubana o las gringas? Las gringas. ¿Las gringas son mejores? Las venezolanas son las mejores. ¿Ah, no? Todas las venezolanas son las mejores. Van para las olimpiadas, ¿no? ¿Cómo? Van para las olimpiadas. Sí. Las olimpiadas. Bueno, ustedes son eso, la generación de oro, muchachas. ¿Cómo las admiramos? Y los admiramos a todos. Deportistas de primera línea en el mundo. Y de los mejores están aquí. Muchos de ellos y muchas de ellas en Venezuela. Esto hay que saberlo. Y hay que conocerlo. ¿Para qué? Bueno, para la autoestima nuestra. La autoestima nacional. Porque mucha, mucha gente, bueno, cómo no, vamos a, admiramos a... A que si hay chuga leona y esos grandes deportistas y el otro. Pero aquí tenemos nosotros valores superiores y sobre todo esta juventud de oro, la generación de oro. Bueno, el deporte, el deporte, tenemos un grupo de deportistas invitados hoy. El Inca Valero está aquí. No vino. Vamos a echar una pelea, Inca. El Inca Valero, campeón mundial. Ese aplauso. El Inca Valero. Mira, Inca. Danos un saludo. Saludo y un saludo de año nuevo a los venezolanos. Bueno, mi comandante, este, le deseo una feliz navidad a toda esa gente bella de mi bello país, Venezuela, que los quiero mucho. Y bueno, les deseo éxito y bueno, les vamos a dar un nocado a todas las cosas malas del año 2007, mi comandante. Bueno, Inca. Fuerza, fuerza. El Inca Valero, campeón mundial de boxeo. ¿De qué peso crees tú, Inca? Eh, soy de la categoría Ligero Junior, 59 kilogramos. 59. Yo estoy un poquito más pesado que tú, no podemos pelear. Te me salvaste. Le podemos dar ventaja, mi comandante. Te me salvaste. Gracias, hermano. Gracias. Sigue adelante con esa moral, con esa mística. El Inca Valero, campeón mundial, superpluma. Merideño, el Inca. Bueno, y está su esposa Jennifer también. La saludamos a Jennifer. Y la niña. Se quedaron, mi comandante. De hecho, anoche, yendo a la iglesia, que me iba a casar con mi esposa, fue recibir la llamada de la ministra de Deporte. Y bueno, para mí el mejor regalo de boda fue estar aquí presente, mi comandante. ¿Se casaron? Anoche. ¿Se casaron ayer? Anoche. Anoche. Bueno, felicidades para siempre. Gracias. Felicidades, felicidades. Gracias, Mati. Edwin y Jennifer, que Dios los bendiga. Jennifer y Edwin se casaron. Luna de miel, bueno, empezó la luna de miel con a los presidentes. Jennifer y Edwin. Y a Denise, Mariangy, María y Lluviría Licar del equipo de softball, campeón panamericano. Está Antonio, el potro Álvarez. Está aquí. Carlos Guillén, potro. Está el potro. El potro Álvarez. Está el potro. Feliz año, comandante. Feliz año, potro. ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias a Dios y contento de estar esta mañana con ustedes, compartiendo una vez más. Aparte, lo que está diciendo con las tres R, yo lo veo repotenciado también. Vamos a ponerle esa. Ponerle la cuarta, repotenciado. Estamos repotenciados. Solo al árbol que da fruto se le tira piedra, señor presidente. La piedra más se las traga. Se las traga y se alimenta más. Y este árbol de la revolución lo que está poniendo más fruto. ¿Cómo está el poder? Revolucionado. Revolucionado, que yo te lo diga. A ver, gracias, señor presidente. Potro Álvarez, Antonio Álvarez. Carlos Guillén. Está Carlos Guillén también. Carlos Guillén. ¿Cómo estás, Carlos? Compadre. Feliz año, presidente. Vamos a echar una partida. Mira, mira, María. Este es el equipo mío. No, no. Este es el equipo mío, María. Eso se va a decir. Tú no creas que el equipo mío va a ser diodado. Nicolás. Nicolás, Morejón. Este es el equipo mío. Te lo presento. ¿Qué tal, compadre? No quiere jugar con nosotros, presidente. No quiere. Ah, cogieron piedra. Ah. No, no. Tenemos un reto pendiente. Carlos, tú no le bateas a Denise. Bueno, ese es el reto que tenemos pendiente. Tú no le bateas. De hecho, en Estados Unidos nos conocimos. Tuve la oportunidad más de Lordoña y mi persona. Compartí con la selección de Venezuela. Y tenemos ese huevito pendiente contra ella. Vamos a ver si un día esto lo reforzamos usted o nosotros mismos somos. Vamos, vamos. No, no. Vamos en seriano y vamos a ganar a esa muchacha. No, no, no. Cuente con eso, cuente con eso. Vamos a ganar. Y vamos a transmitir el juego. Un aló presidente va a ser un juego. Eso sí. Ajá. Ay, Dios mío. Qué compromiso. Carlos Guillén, compadre. Rosmel Torres también está con nosotros. Pelotero de las grandes ligas y de los grandes espacios. Rosmel. Epa, ¿qué es la vida del Magallanes? No, yo no soy brasileña. ¿Qué es la vida del Magallanes? El Magallanes está eliminado. ¿Ah? El Magallanes está eliminado. ¿Está eliminado? No puede ser. ¿Eliminaron al Magallanes? Hace rato. ¿Y el Caracas también? También. Entonces no ha pasado nada. No ha pasado nada. Gracias, compadre. Gracias. Estamos bien. No hay novedad. No hay novedad. Rosmel Torres. Es como por ahí alguien dijo, mira, alguien que de esos compatriotas que andan en las nubes y no se enteró, no se enteró que perdimos el referendo. Andaba. No, él andaba en una parranda. Tres días después y que despertó de la parranda, de la pega que tenía. Y entonces, mira, y el referendo, lo perdimos. Y entonces, entonces dijo, ¿y Chávez? No, Chávez también. Entonces no hay novedad. Así, así estamos aquí. Magallanes y Caracas. No hay novedad. Octavio Rubio, pesista. Octavio, Ismael Rubio, perdón. Campeón. Medalla de bronce. Olímpica, ¿no es? Claro, ya está. Medalla de bronce. Ahora vamos para el oro, Ismael. ¿Cuántos kilos estás levantando? ¿Tú eres capaz de levantar a Nicolás? Nicolás, ¿cuánto estás pesando ya? Como 120 kilos, más o menos. 110, más o menos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ismael, buenas tardes. Medalla de bronce en las Olimpiadas fuiste tú. Sí. Ahora vamos para el oro. Bueno, yo estoy en 141 de arranque y 170 de envión. Entonces sí levantas a Nicolás. Creo que puedo hacer algo con él. Sí lo levantas, compadre. Yo creo. ¿Cómo te sientes para este año 2008, año de Olimpiadas otra vez, hermano? Bueno, me siento muy bien, ya que ya el 2 de enero ya empecé mi entrenamiento. Y bueno, aquí estoy todavía preparando para los Juegos Olímpicos. Me quedé un chequeo en Guatemala dentro de cinco meses para hacer las marcas para Juegos Olímpicos. Un chequeo en Guatemala. Te deseamos éxito. Y yo de verdad que los felicito a ustedes por el gran esfuerzo que hacen. La disciplina. ¿Qué ves la disciplina? Estos muchachos que comenzaron desde niños. ¿Tú comenzaste a los 13 años? A los 13 años. Y las muchachas también comenzaron desde niñas a jugar. Y eso es una disciplina, bueno, sumamente exigente. Dedicación casi que exclusiva para convertirse en lo que son. ¿No? Bueno, nivel olímpico de los mejores del mundo. Del mundo. Los admiramos, muchachos. Los admiramos, muchachas. Son ustedes ejemplos. Ejemplos. Octavio Mejías también, medallista panamericano, campeón panamericano de levantamiento de pesas. Hola, negro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. ¿De dónde eres tú? De Apure. Apureño. Estaba Apure. En Apure siempre ha habido equipo de pesas extraordinarios. Sí, muy bueno. Ahorita fueron las pesas, los Juegos de los Llanos. Estuvimos allá. Un buen gimnasio quedó por allá. Buena instalación. ¿Pero campeón Apure en pesas? Claro. Sí, yo agarré tres de oro con récord nacional. Allá. En mi tierra. Un saludo para mi tierra de acá. Primera vez que se hacen Juegos Nacionales en Apure. Primera vez. Y en portuguesa. Y en marina. Y en marina. Y en marina. Los Juegos. Yo no pude acompañarlos porque estábamos primero en el... Ah, no. Y después nos fuimos a... Estaba por descanso. Nos fuimos a Cuba, al Petrocaribe. Coincidió con la clausura, inauguración y clausura. Bueno, felicitaciones, Octavio. ¿Batiste cuántos récords nacionales? Récords nacionales la ranking. Sí, 153 kilogramos. ¿Eso fue en San Fernando? En San Fernando Apure. Felicitaciones, Octavio. Régulo Carmona, de gimnasia, gimnastas también. Todos ellos son medallistas. Y listos para las olimpiadas, Régulo. Hola, presidente. ¿Cómo estuvieron esos nacionales? Chévere, chévere. Tranquilazo. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿Tú estás ya listo en la preselección para las olimpiadas? No, estamos esperando un Will Car. Porque el campeonato mundial quedé quinto, tenía que quedar primero y lamentándolo mucho. Bueno, tú eres muy joven. ¿Cuántos años tienes? 27. Un hombre joven. Sigue adelante, Octavio. Régulo. Régulo. Sirio Molina, ciclismo paralímpico. ¿Cómo estás, Sirio? Fátima de Sousa. ¿Cómo estás, presidente? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Feliz año nuevo. Feliz año. Ciclista. Gracias. Bueno, de calidad, paralímpico. Fátima de Sousa. Ella es del equipo de baloncesto. Carlos Pacheco, también de baloncesto. Ellos son sordos. Y miren el ejemplo que están dando. Saludos, muchachos. Paralímpico. Lo mismo que Víctor Hugo Márquez, ciclismo paralímpico. Está Víctor Hugo, también. ¿Cómo estás, presidente? ¿Qué tal, Víctor Hugo? Feliz año nuevo, hermano. Gracias, presidente. Y sigan dando el ejemplo. Gracias por acompañarnos hoy a este aló, presidente. Y saludo a todos los deportistas de la patria. De todos los niveles. De todos los niveles. De todos los niveles y en todas las regiones. El deporte debemos seguirlo fortaleciendo. Así como la cultura, el arpa, cuatro maracas. Bueno, la música, las orquestas, la misión música. Las orquestas sinfónicas. El arte, en forma general. La cultura. El deporte. Debemos seguirlo conformando como valores de la patria bolivariana. Esos son los valores. Los verdaderos valores. Un bolivariano debe ser, bueno, culto, estudioso, deportista. No importa la edad. No importa el sexo. No importa nada. Vean ustedes estos ejemplos de estos muchachos y de estas muchachas. Son nuestros valores. Los valores de la Venezuela bolivariana. Del pueblo bolivariano. Los valores. Los verdaderos valores. La solidaridad. El amor por los demás. El amor por la sociedad. Bueno, y más allá esos son los valores del nuevo socialista. De la nueva sociedad socialista. Que vivamos en paz. La paz es el valor fundamental del socialismo. Porque solo a través del socialismo se puede conseguir la justicia. La justicia social. La justicia profunda. Y solo a través o por el camino de la justicia podremos conseguir la paz verdadera. La paz positiva. Como dicen las Naciones Unidas. La UNESCO. La paz verdadera. La paz positiva. No solo la ausencia de ametralladoras y de guerras armadas. Es la paz estructural. La paz fundamentada en los valores de la justicia social. Eso es el socialismo. Yo sigo y seguiré insistiendo a ustedes compatriotas. Y sobre todo después del 2 de diciembre. Porque el 2 de diciembre, bueno, fue una gran lección. Una gran lección que hemos estado leyéndola en estos días. De diciembre y comienzos de año. Para todos. Hemos que leer. Aprender bien esa lección. Leerla a fondo. Buscar con lupa las enseñanzas. Registrarla. En el papel. En la mente. En el espíritu. En el corazón. En la voluntad. En la conciencia. No pudimos aprobar la propuesta de reforma. Que era una apuesta alta. Lo sé. Lo reconozco. Una apuesta alta. Yo le comentaba a algunos compañeros. Que la reforma. Y yo asumo la responsabilidad. Yo no soy el que va a echarle la culpa a Diosdado. O Antonia. No, no, no. El responsable. Yo. Hugo Chávez. Yo soy el responsable. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nosotros ganamos hace un año y tanto. El 3 de diciembre. Ganamos el 3 de diciembre. Con 63% de los votos. Bueno. Yo pensé. Pensé. Desde el punto de vista estratégico. Bueno. Como clásicamente se piensa. ¿A qué me refiero? Cuando digo clásicamente. Se piensa. En la guerra o en la política. Lo que llama. Lo que se llama, Ramón. La explotación del éxito. Es decir. Después de un éxito. Sólido. Continuemos. Continuemos. Para explotar el éxito. No nos detengamos. Yo pensé clásicamente. Y entonces decidí tomar la iniciativa. Y lanzar el ataque de la reforma. Ahora, el ataque de la reforma. Fue como que aquí estamos al frente de unos valles. Unas montañas. Como que nosotros. Yo soy el comandante de una operación. Y todos ustedes un ejército. Y hagamos una fuerte campaña. Y tomemos unas colinas. Digamos. A la altura. A una altura de. De aquí. De los valles del Tuyo. Estas alturas que no son. Muy elevadas. ¿No? Tomamos unas colinas. Pero luego yo. Inmediatamente les diga. Bueno. No descansemos. Ahora vamos a tomar. El pico. El Ávila. Allá. Y alargamos el ataque inmediatamente. Para graficarlo así. Esa fue mi decisión. No pudimos tomar el pico del Ávila. Pero estamos aquí. Estamos aquí. En los valles pues. ¿Algún día tomaremos el pico del Ávila? Claro que lo tomaremos algún día. Lo vamos a tomar. Claro. Lo vamos a tomar. No estábamos preparados todavía. Sencillamente así. Porque todas las demás fallas provienen de eso. Todavía no hay. Todavía no. No es que no había. No tenemos todavía. El nivel necesario. De organización. De conciencia. Como un ejército pues. Todavía. Nuestra tropa. Y nuestros equipos. Y nuestra logística. No está. Todavía no está lista para tomar. El pico más alto. O los picos más altos. Bueno. Eso hay que reconocerlo. Yo lo reconozco. Reconozcámoslo. Y trabajemos. Capacitémonos entonces. 2008. 2009. Todos los días. Y los años que vienen. Porque vamos a continuar. El avance. El avance profundo. Hacia la construcción. De la patria socialista. El socialismo bolivariano. Bueno. Ahora. Una de las cosas en las que he venido pensando. Es eso. Los valores nuestros. Fortalezcamos los valores. El deporte. El deporte. La solidaridad. La humildad. La humildad. La honradez. El trabajo social voluntario. El desprendimiento de lo de uno por los otros. El estudio. El estudio. El estudio. La justicia. El deseo de justicia. La lucha por la justicia. Por la igualdad. Son los valores. De la patria. Que están contenidos en nuestra constitución. Están contenidos acá. Profundicemos la batalla. En el marco de la constitución. Y con los contenidos de la constitución. Año de avance pues. Año. De esperanza. De batalla. Este año. Dos mil ocho. Dos mil ocho. Bien. Yo comenzaba con estos comentarios. Para enmarcar. Pero antes de continuar. Yo quiero saludar. Primero. Al gabinete. Que está en pleno aquí. Los invité a todos. Quiero saludar al vicepresidente ejecutivo. Ramón Carrizales. Ramón Carrizales. Rengifo. Guariqueño. Y de Sarasa. Y pido para él todo el apoyo que debamos prestarle. Todo el apoyo para el vicepresidente. Ramón Carrizales. Un hombre. Un hombre comprometido. A fondo. Con la patria. Como soldado que es de esta patria. Con esta revolución. Y al que yo le he pedido. En estos días conversando bastante. Bueno que. Me ayude. Me ayude sobre todo. Y al ayudarme a mí. Pues está ayudando al pueblo. Al país. Al pueblo. A la revolución. Como dice la constitución. Que me ayude sobre todo. Especialmente. Yo no voy a pedirle al vicepresidente Carrizales. Que se encargue por ejemplo. Del partido. No. Que se encargue de. De ser un operador político. No. Dedicación exclusiva. A la gestión del gobierno. A la eficiencia del gobierno. Al cumplimiento. De los planes del gobierno. Y tenemos en el coronel Carrizales. Un hombre. Que tiene. Una alta capacidad de trabajo. Una alta capacidad de gerencia. ¿No? Y además una. 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 Una voluntad. Muy alta. Para cumplir las metas. Lo hemos visto. Lo hemos visto. En distintos cargos. No solo ahora en el gobierno. No. Hace años. Hace años. Cuando caminábamos por el ejército. Haciendo espacios. Y buscando rumbo. Por el ejército nacional bolivariano. Ramón Carrizales. Algún saludo al país. Algún comentario. Bueno presidente. Primero que. Me siento honrado. Con esta gran responsabilidad. Y como se lo dije. Pues en parte también. Abrumado. Porque sabemos que el reto. Es muy grande. Pero. Yo sé que con los compañeros ministros. Trabajando. En equipo. Nosotros vamos a. A llevar adelante. Toda la gestión. Para tratar de resolver. En el menor plazo posible. Las necesidades de nuestra gente. Que es nuestro verdadero objetivo. Bien. Ramón Carrizales. Estaremos trabajando. Bueno. En One Two. Permanentemente. Y quiero. Públicamente hacer. Un reconocimiento especial. Y el agradecimiento mío. En lo personal. Ya lo he hecho. Por supuesto. En privado. Pero ahora. Quiero hacerlo público. Con. Nuestro. Ex vicepresidente ejecutivo. El doctor. Jorge Rodríguez. Jorge. Desde aquí. Un abrazo. Un abrazo. Y todo. Mi agradecimiento. Sincero agradecimiento. Por todo. Todo el esfuerzo. Todo el esfuerzo. Y. Y bueno. Esa dura jornada que fue. El 2007. Dura jornada. Jorge va a continuar. Entre muchas otras cosas. Pero va a continuar. Yo se lo he pedido. Y él ha aceptado. Seguir siendo el coordinador. De la comisión. Promotora. Nacional del Partido Socialista Unido. Dentro de una semana. El próximo sábado. Será que. 12. 12 de enero. 12 de enero. Hoy comienza la ofensiva. El próximo sábado. Estaremos instalando. El congreso fundacional. De nuestro partido. Socialista Unido. De Venezuela. Yo desde ahora los invito. A todos. A que nos pongamos. Bueno. Nos pongamos. En ánimo. En voluntad. Para pronto. Tener consolidado. El nuevo partido. Que nos hace tanta falta. Nos hizo mucha falta. Para la batalla. Del 2007. Y nos hace mucha falta. Para las batallas que vienen. Este año. Hay elecciones de gobernadores y alcaldes. La revolución está obligada. No solo a mantener los espacios ocupados. Y a profundizarlo. Sino a abarcar. Nuevos espacios. Preparémonos. Porque a final de año. Habrá elecciones de gobernadores y alcaldes. La contrarrevolución no descansará. Tratando. De recuperar. Por ejemplo. La gobernación de Miranda. ¿Les permitiremos a la contrarrevolución recuperar la gobernación de Miranda? Bueno. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Por un momento. Que eso volviera a ocurrir. Bueno. Si eso volviera a ocurrir. Si eso volviera a ocurrir. O la alcaldía mayor de Caracas. La alcaldía de Sucre. Metare. La alcaldía de Caracas. El estado Carabobo. El estado Aragua. Imagínense ustedes. Por un instante. Que eso ocurriera. Estoy seguro. Estoy seguro. Que el imperio. Colocaría de nuevo a Venezuela. En pie de guerra. En pie de guerra. Vean ustedes. Lo trascendental. Que es para la paz de Venezuela. Y este mensaje. Yo se lo quiero dar incluso. A los que no creen todavía en nosotros. Los que dudan. O los que no les importa. Dicen algunos. La política. No. Yo no soy político. Y andan por allí. Bueno. Trabajando. Haciendo su vida. Cotidiana. A veces sin motivación política. Y también a los que siguen. O a los que creen. A los venezolanos honestos. Que los hay. Que creen. O que están contra nosotros. Que han sido. Digamos. Captados. Por la propaganda opositora. O que por errores nuestros. Se han puesto contra nosotros. O siempre estuvieron contra nosotros. Ese mensaje va para todos. Nosotros venimos saliendo. Venimos alejándonos. De. Del fantasma de la guerra civil. Nosotros hemos venido. Yo lo decía. Desde hace 10 años. Por allí. Cuando ya era candidato. Cuando ustedes decidieron. Lanzarle a mí de candidato. Que para mí aquello era. Como un insulto. Me decían candidato. Y yo decía. Más candidato de tú. Candidato. Yo decía. No. Pero bueno. Al final. Acepté. La candidatura. Algunos decían. Que yo no sabía. Yo no sacaría. Más del 10%. ¿Ves? Etcétera. Yo mismo decía. Oye. Es bastante difícil. Que ganemos unas elecciones presidenciales. Pero vamos a intentarlo. Y gracias al pueblo. Gracias al pueblo. Y esa esperanza. Que fue cuajando en la calle. Me eligieron ustedes. Presidente. La mayoría. Sobre todo los más pobres. Los más pobres. No fueron los ricos. Los que a mí me eligieron. No. La masa popular. Clase media. Sectores. De las clases bajas. Ahora. Yo lo decía. En esos años. Venezuela es como una bomba de tiempo. Tic. Tac. Tic. Tac. Vamos a desactivar la bomba de tiempo. Hemos venido desactivando la bomba de tiempo. Que ya había explotado antes. Hay que recordar. En el 89. Todos esos años. 80. 90. El 92. Ahora. Sabíamos. Sabíamos lo difícil que iba a ser este camino. Que ya va para 10 años de gobierno. Dentro de poco estaremos cumpliendo 9 años de gobierno revolucionario. El próximo 2 de febrero. Pero el mensaje es para todos. Pero el mensaje es para todos. El mensaje es para todos. Dense cuenta a los que no se han dado cuenta. O hagamos nosotros que se den cuenta. También es culpa nuestra. También es responsabilidad nuestra. Más que culpa. Responsabilidad. Hacer mayores esfuerzos para quienes no se han dado cuenta de la verdad. Se den cuenta de la verdad. El camino este. El camino de la revolución bolivariana. Es el camino a la paz. Vean ustedes. Si los mirandinos y mirandinas permitieran que la contrarrevolución tomara de nuevo la gobernación de Miranda. Tengan ustedes la seguridad que desde esa gobernación comenzaría a planificarse la guerra. Si permitiéramos allá en Caracas. Yo que no soy caraqueño pero vivo allá. Y me toca votar allá. Aunque yo ando por todo el país por supuesto. Pero los caraqueños los que vivimos en Caracas. Y votamos en Caracas. El pueblo caraqueño permitiera que la alcaldía mayor fuera tomada. Por la contrarrevolución. Y la alcaldía de Caracas y la de Petare. Tengan ustedes la seguridad que de inmediato se activarían para la guerra. Y la guerra es sacar a Chávez de Miraflores. Otra vez. Las policías, los cuerpos armados. El poder que tendrían ellos de estar allí en gobernaciones. Alcaldías estratégicas. La gobernación de Aragua. Que es la, bueno, en clave militar del país. La de Carabobo. Miranda Vargas. Ellos van a hacer, van a concentrar todo su esfuerzo. Todo el dinero del imperio. Todo el poder para lograr ese objetivo. Pero es para luego ir rumbo a Miraflores como fueron aquella marcha. Quiero poner a la gente que nos, quiero que nos pongamos todos en situación para que no perdamos un día. Es un año de ofensiva. No tenemos ni tiempo. No tenemos ni tiempo. No hay que perder un minuto en el trabajo de conciencia, de organización. Por eso, por eso pedí que pronto, lo más pronto posible, instaláramos como vamos a instalar el Congreso Fundacional del Partido Socialista Unido, o como le llamemos. Por eso, sobre la marcha debemos ir articulando el polo patriótico, el polo patriótico es la alianza con los demás partidos que, bueno, legítimamente no se sumaron al Partido Socialista. El PPT, el PSD, otros partidos regionales, y más allá de los partidos, los movimientos sociales, las mujeres, los trabajadores, los estudiantes, los campesinos, esas corrientes populares, junto con nuestros partidos, debemos conformar, pero más pronto que tarde, los primeros meses del año, el polo patriótico, o como lo llamemos. Yo estoy solo trayendo el nombre de aquel, de aquella alianza victoriosa que fue en las elecciones del 98, y del 99, y del 2000. El polo patriótico, o como lo llamemos, una gran alianza, no solo de los revolucionarios, no. Ahí tenemos que atraer también a sectores del empresariado nacional, pequeños, medianos empresarios, sobre todo, productores del campo, de la ciudad. Las clases medias, nosotros no podemos dejarnos quitar las clases medias por la contrarrevolución. Las clases medias son esencia de este proyecto. Con eso nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, somos de clases medias. sectores populares ubicados en clases medias, pues, del punto de vista socioeconómico, del punto de vista socioeconómico. Lo que decía Lenín, la burguesía nacional, grandes empresarios incluso, nacionales, venezolanos, que estén dispuestos, seguramente no a hacer una revolución, pero sí a tener un país. Y este es uno de los objetivos de la revolución. Y ellos deben saberlo. Que sólo a través de la revolución bolivariana, Venezuela se convertirá en una potencia mundial en esta parte del planeta. En América, pues en el continente americano. Y eso le interesa a una burguesía nacional. Vean ustedes lo que está pasando por allá en algunos países que firmaron tratados de libre comercio con Estados Unidos. Quiebran las grandes empresas nacionales, las barren las empresas gringas. No pueden competir. Eso tienen que saberlo los empresarios nacionales venezolanos. Algunos todavía no lo saben. Y es ahí una de las tareas nuestras de que ellos lo entiendan. Así que esta revolución, bueno, le damos la bienvenida a todos los sectores nacionalistas, patrióticos. No sólo los que nos ponemos camisa roja. No. No. Y esa es una de las cosas que tenemos que revisar para hacerle la guerra al sectarismo y al extremismo de algunos que quieren ser más patistas que el Papa. Tenemos que abrirnos. Hay que leer un poco más a Granchi, Antonio Granchi, el nuevo bloque histórico. Que revisar la teoría y revisar la praxis para construir el nuevo bloque histórico. Es la sumatoria de distintos sectores políticos, sociales, religiosos. Nosotros no podemos dejarnos quitar los espacios católicos. ¿Por qué? Por una minoría. No. Los que somos católicos. Bueno, seamos católicos, cristianos. Ah, pero si hay unos ateos, bienvenidos, evangélicos, magnetistas, bienvenidos, negros, blancos, indios, ojos azules, ojos verdes, ojos negros. Aquí cabemos todos. Ellos son los sectarios, no somos nosotros. Nosotros somos la paz, ellos son la guerra. Nosotros somos la justicia, ellos son la injusticia. El camino de esta revolución es el único camino a la paz. Convenzamos a la mayoría. Esa es parte de nuestra tarea. Bueno, Carrizales, éxito. A trabajar duro. Ya empezamos, no descansamos. Ayer estuvimos, por ejemplo, revisando esto. No voy a adelantar nada al respecto. Pero vamos a hacer unas jornadas, unas jornadas que comienzan esta semana. Unas jornadas de ministros y de gobierno. Invitaremos seguramente a sectores, expertos y otros niveles de gobierno. pero comenzaremos y este es uno de los problemas más urgentes. Unas jornadas para revisar problemas y acelerar la solución a distintos problemas concretos. Yo decía, por ejemplo, en Navidad, viendo el basurero que había en Caracas y todavía hay, yo le decía a alguien, mira, una revolución no puede dejar de recoger la basura. Un gobierno revolucionario no puede pasarle por un lado a montones de basura. No podemos, claro que tenemos que hacerlo, una responsabilidad, la seguridad en las calles. Nosotros tenemos que derrotar a la AMPA desbordada la inseguridad, el abastecimiento de los alimentos, que era el problema que estábamos analizando ayer y antier. Aquí tenemos un conjunto de ideas ya para tomar decisiones en esta materia, mirando todo el panorama. Entre otras, miren esto, nada más que lo voy a mostrar esto. ¿Saben qué es esto? Antonia, ¿saben qué es esto? No sabe todavía. ¿Quién sabe? Casi nadie sabe. Casi nadie sabe aquí qué es esto. ¿Qué te suena, Antonia? A ver, dale Antonia, que ella como que es adivina. Antonia, a ver. Yo no sé qué será la PDB, pero el AL es el de alimentación. Alimentación. Alimentación por lo verdecito. Por lo verdecito. Ah, claro. Y una mazón que maíz, ¿eh? Ah, yo no logro ver la mazorque maíz, pero la intuyo. Aquí está, la mazorque maíz. Alimentos. Van a ser un hermano, bueno, un hermano no, van a ser un nuevo instrumento en esta batalla por la seguridad, por la no la seguridad. Fíjense que aquí decía seguridad, yo le borré y le puse soberanía. Soberanía alimentaria. Federal. Productora y distribuidora venezolana de alimentos. Y van a ser de PDVSA. PDVAL, pues. Pronto comenzarán a aparecer los PDVALS para producir, distribuir alimentos. Junto con Mercal y junto con todo el sistema nacional de distribución de alimentos. Y junto con los sectores privados también, obviamente. que no los desconocemos y ellos deben darse cuenta del valor que nosotros le damos y el espacio que queremos que sigan jugando. Bueno, saludamos al general en jefe Gustavo Rangel Briceño, ministro del Poder Popular para la Defensa. Saludos a Gustavo Rangel Briceño. Saludamos al nuevo ministro de Interior y de Justicia, Ramón Rodríguez Chacín. Bienvenido de nuevo al gabinete Rodríguez Chacín. Y saludamos y agradecemos al ex ministro Pedro Carreño todo el esfuerzo que se hizo durante el año pasado. Elías Agua, ministro de Agricultura y Tierra, ratificado. Saludamos y felicitamos a Elías. José David Cabello, ministro de Infraestructura, ratificado. Los felicitamos. Yubirí Ortega, la ministra del Ambiente, ratificada. Felicitaciones, Yubirí. Pedro Morejón, ministro de Economía Comunal, felicitamos, ratificado. Luis Acuña, ministro de Educación Superior, ratificado. Los felicitamos, Acuña. Jesús Mantilla, ministro para la Salud, ratificado. Los felicitamos. Héctor Navarro, ministro para Ciencia y Tecnología, ratificado. Los felicitamos. Níncia Maldonado, ministra para los Pueblos Indígenas, ratificada. La felicitamos. José Ramón Rivero, ministro para el Trabajo y la Seguridad Social, ratificado. Los felicitamos. Olga Titina Suárez, ministra para el Turismo, ratificada. La felicitamos. Andrés Isarra, nuevo ministro de Comunicación e Información. Los felicitamos. Are you happy? Y agradecemos al exministro William Lara, igual todo el esfuerzo y todo el empeño puesto en este tan difícil cargo. I'm not sure if you are happy. Jesse Chacón, bienvenido de nuevo al despacho de la presidencia. Chacón Escamilla, no, Escamilla. Erika Faría, ministra de participación y protección social. Felicitaciones. Y gracias por aguantarme unos meses ahí en el despacho de la presidencia. entrégale a Jesse la viga. Ayújate, Jesse. Ayújate. Ajá. Rodolfo Sanz, ministro nuevo ahora de Industria Básica y Minería. lo felicitamos. Rodolfo, ustedes saben que viene de ser viceministro de Relaciones Exteriores para América Latina. Ya estuvo en Villavicencio todos esos días de diciembre a la espera del rescate que no se ha podido hacer. Y ahora le recibió el ministerio al chino, Kang, que ha tenido algunos, algunas complicaciones de salud que esperamos se recupere. Vamos a darle un aplauso al chino, que es un hombre bueno, noble, un buen compañero. Y a todos los ministros que han entregado sus cargos. William Contreras, ministro de Industria Ligera y Comercio. Él le ha recibido el ministerio a una gran amiga, compañera, extraordinaria, que es María Cristina Iglesias. Desde aquí, un beso a María Cristina. Y el aplauso de todos nosotros. Y el agradecimiento, el agradecimiento por todo lo que hemos avanzado en materia, bueno, económica, en materia social, con María Cristina. Jaiman El Trudy recibió el ministerio de planificación y desarrollo. Y desde aquí, le felicito. Y desde aquí, mi palabra de infinito afecto a Jorge Jordani, nuestro compañero, ex ministro de planificación y de desarrollo. Félix Osorio recibió el ministerio de alimentación. él ha venido siendo el presidente de Mercal. Al general Oropesa, también nuestro reconocimiento, agradecimiento. Oropesa, José Rafael Oropesa, ex ministro de alimentación. Recibió el ministerio de vivienda y hábitat, al ex ministro Carrizales, Jorge Pérez Prado. Lo felicito. Lo felicito, Pérez Prado. Y, como usted lo sabe, ese es un área crítica en la que yo estoy montado permanentemente. Permanentemente. Pérez Prado ha venido, ha venido realizando una excelente labor al frente de INAVI. Lo felicito. Teniente coronel del ejército, Jorge Pérez Prado. Tú puedes reforzar el equipo contra las muchachas. Este era mi cuarto bate, centerfield, zurdo, el equipo que llamábamos el famazo. Pérez Prado, lo felicito. Rafael Isea ha recibido el ministerio de finanza. ¿Estás feliz? Yes, we are happy. Bueno, y luego, felicitamos y agradecemos al ex ministro de finanza, Rodrigo Cabeza. Gracias, Rodrigo, por todo el avance que hemos, hemos venido experimentando en materia de finanza. Y al ministro Jesse Chacón, le ha recibido el ministerio de telecomunicaciones informáticas, una compañera, compatriota, patriota y revolucionaria, sin duda alguna, Socorro Hernández. Ahí está Socorro. 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 Auxilio. Socorro. Socorro. Y al ministerio del deporte, otra mujer. A mí me gusta mucho que las mujeres ocupen, ocupen la mayor, los mayores espacios posibles. Le ha recibido a Eduardo Álvarez, el ministerio del deporte, Victoria. Victoria Mata. Victoria Mata. Felicitaciones, Victoria. Y agradecemos a Eduardo Álvarez, todo el, igual, el trabajo hecho al frente de ese ministerio tan importante, el ministerio del deporte. ¿Qué nos dice Victoria? ¿Qué es el ministerio del deporte? Nicolás fue ratificado. Nicolás no temo. No, Nicolás. Are you happy, Nicolás? Nicolás Maduro, ratificado en la cancillería. Bien, Nicolás. No te metieron en la lista, ¿eh? Estás enredado con Jessy, con Jessy y con Andrés. ¿Llegó tarde? Sí, llegó tarde. No, llegó tarde, no, está bien primero y con la camisa roja rojita, mira, ¿no? Bueno, Nicolás, muy bien. ¿Qué nos dice Victoria? Victoria Mata, cuyo solo nombre ya es un adiciente, ¿no? Victoria y Mata. Hay victorias que matan, presidente. Señor. Buenas tardes, un saludo especial a todos. Presidente, gracias por la confianza depositada en mí. Y le debo decir que asumo los retos por mi país, por el proceso revolucionario y con el deporte venezolano. A partir de mañana, vamos a trabajar mañana, tarde y noche, con tesón, con amor, con solidaridad, con pasión. Es importante. Y, por supuesto, con compromiso de patria. Así es que vamos a trabajar en función de dos vertientes. El compromiso que tenemos con la cinta olímpica y, por supuesto, la otra parte, presidente, que es muy importante, que es mejorar la calidad de vida de los venezolanos y de las venezolanas. Es la inclusión de los sectores. Es llegar al deporte en la frontera, deporte indígena, deporte laboral, deporte penitenciario, en fin, un trabajo hermoso que nos vamos a apoyar, por supuesto, con los comités de deporte, deporte física y recreación de los consejos comunales. Es el desarrollo integral del individuo, de la individua, mejor dicho, del ciudadano, del ciudadano, en función de la calidad de vida de todos y de todas. Calidad de vida. Muy bien. Calidad de vida de todos y de todas. Mira, yo, como siempre, rompí el guión, Nicolás. Esto decía aquí, ahora que me estoy dando cuenta, segunda secuencia, presentación de los nuevos ministros. Era la segunda secuencia. La primera secuencia era salutación de año nuevo, día de los reyes y el deporte. Yo me pasé directo, directo, para la segunda. Ya cumplí con la segunda, Andrés. Cumplimos con la segunda. Bueno, ¿qué nos dice? Vamos a darle la palabra a los nuevos ministros y ministras. Los viejos ya no tienen mucho que hablar. ¿Qué nos dice Socorro? Socorro, Hernández, ministra, ella va a seguir siendo además la presidenta de la Cante B. Ha hecho una excelente labor en la Cante B. Ha terminado la Cante B este año de maravilla, demostrando que es totalmente falso aquello de que el Estado no puede, pues, asumir tareas, empresas, empresas, sobre todo, en este caso, una empresa de alto valor y alto rango estratégico como es la Cante B. Socorro. Sí, buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan a través de este programa que tiene alta audiencia en el país y sobre todo a todos los compañeros con los cuales vamos a estar trabajando de manera integral. En primer lugar, presidente, quiero de nuevo agradecerle a usted la confianza para designarme en esta posición y espero estar a la altura de este compromiso. Agradecer también a mi equipo, a mi equipo que, mi equipo está constituido en primer lugar por mi familia que me dan el apoyo permanentemente, cotidianamente y por todos los que han estado al lado en la gestión de Cante B y de todas sus filiales, tanto a la Junta Directiva de Cante B, de Movilnet, de Cabeguías, como a todos los que forman parte de la presidencia de Movilnet, la presidencia de Movilnet de Jacqueline Farías, a Ani de Monancia en Cabeguía y muchísimas gracias también al ministro Jesse Chacón, quien de verdad en todo momento pude contar con su apoyo y con su orientación, un trabajo de equipo que realmente puedo decir que es un trabajo a continuar, un trabajo bien positivo y que nos lleva a grandes retos en este año. Agradecer también a otras personas que nos orientaron en nuestra gestión en Cante B como el ministro Jordani en todo el tema de planificación y en fin, agradecer a todo ese equipo de Cante B que de ellos es este reconocimiento. Considero que el reconocimiento de estar en esta posición es parte de ese esfuerzo que han hecho todos y todos los que nos han acompañado en la gestión y de mi familia por ser ese sostén que es fundamental para el trabajo de uno. Y agradecer a Dios, agradecer a Dios por todas estas oportunidades que nos brindan. Tenemos, presidente, grandes retos en este año. lo que tiene que ver con la automatización de nuestros procesos, de hacer la vida más sencilla para los ciudadanos, de poderle ofrecer soluciones que lo acerquen más a sus instituciones, es una labor fundamental en la que nosotros debemos y tenemos que apoyar con la debida urgencia. sentimos nosotros que efectivamente el pueblo quiere y necesita y para eso estamos aquí para darle resultados y creemos que a través del ministerio tenemos elementos, tenemos herramientas que pueden ayudar a eso y sobre todo con el concurso de todo el equipo de trabajo, de todo este conjunto de ministros que tenemos que hacer sinergia, tenemos que apoyarnos y son muchas cosas las que podemos compartir para lograr efectivamente los resultados que el pueblo está esperando. Muchas gracias presidente por este apoyo. Gracias, muchas gracias, gracias, gracias. Bueno, Socorro Hernández, hagamos todo eso y mucho más. Epa Diosdado, te cambio un Bolívar. Te cambio un Bolívar, yo tengo aquí un Bolívar. Te cambio este por, este es el Bolívar fuerte, te lo cambio. ¿Por cuánto me lo vas a cambiar? No, no, miren, tengo aquí uno de los dos Bolívares fuertes. No, 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 dame acá los currutacos esos, los mil currutacos que tienen por ahí. Dos Bolívares fuertes, miren. ¿Usted lo tiene de este? Pero mira, tengo una puya, ve, aquí tengo una puya, mira, la locha, no está mi locha, vale. Oye, se me perdió la locha. El tito. El Bolívar, quiero felicitar al Banco Central, a Gastón Parra, a Luzardo, en todas las directivas del Banco Central, al Gabinete Económico, por el esfuerzo que se ha hecho y los avances en lo que, bueno, es un proceso histórico histórico que ha tratado de ser minimizado por, bueno, por, por la canalla, como se dice, la reconversión monetaria. La gente ya, ya le cogieron ustedes el tirito a la cosa, facilito. No, algunos no, que algunos se enredan con la, con la, ¿cómo se llama? la, la, la por tu veinte, estoy diodado, mira lo que tengo aquí. Me voy a champear ya. Está recibiendo apoyo, miren, fíjense, miren, esto fue, el tito tenía su alcancía, ajá, y él agarró todo su bolivita viejo y llegó, y recogió todo y le dieron su, su plato, esto es de tito, que le, la parterra que... Tenemos ahora el bolívar fuerte, aquí está, miren, lo que eran mil bolívares, ahora es uno. Lo demás ya ustedes lo saben, y el que tenga dudas, bueno, hay una buena campaña informativa del Banco Central, y la dinámica, la práctica, alguna gente puede tener algún temor, no, no, es la práctica, pero es un proceso que hacía falta hace mucho tiempo. Desde antes de llegar al gobierno yo venía pensando en esto, y conversándolo con, con algunos, algunos buenos amigos, como Jordani, como el actual presidente del Banco Central, Gastón Parra, y bueno, lo logramos. Para poder hacer esto hacía falta primero recuperar la economía, lograr un impulso muy grande, lo hemos logrado, ahora tenemos que cuidar en consolidarlo, y solucionar los problemas económicos que aún tenemos, la inflación es uno de ellos, ese es uno de los retos del nuevo Gabinete Económico, y de todo el gobierno, y de todo el país, en todos, en todos los niveles, luchar y derrotar la inflación definitivamente, es uno de los problemas que nos queda pendiente, en los que estamos reprobados, ah, pero hemos aprobado muchos otros, ¿no? Este es uno de ellos, el nuevo cono monetario, el nuevo cono monetario, el nuevo Bolívar, el Bolívar fuerte, bueno, no sé si hay un video, como no me han dicho nada, yo sigo corrido, Andrés, Andrés, ¿cómo estás llegando? ¿Tú eres nuevo aquí, Andrés? No me han dicho nada, si hay video, yo voy corrido, no, entonces parece que es el nuevo formato, aló presidente, corrido, corrido, bueno, yo corro, entonces, el Bolívar fuerte, es uno, es uno de los temas que yo quería tocar, quería recordar, y quería invitar a todos, pues a que, a que, a que nos vayamos acoplando, todo se ha hecho, como tenía que hacerse, todo, progresivamente, los que todavía tengan por ahí billetes de los viejos, como Dios dado, no se preocupen, que tienen valor, por supuesto, y seguirán circulando por un tiempo, hasta que sean sustituidos totalmente por el nuevo Bolívar, o Bolívar fuerte, y luego iremos a la moneda suramericana, para allá vamos, el Banco del Sur, avanzamos como nunca antes, en 100 años, el año 2007, en estos instrumentos, el nuevo Bolívar, el Banco del Sur, el Banco del Alba, ahora, ustedes saben que nuestros adversarios, tratarán siempre de desconocer, nuestros avances, tratarán siempre de, de que, de minimizarlo, y en esto, yo le comentaba a Izarra, y en reuniones estos últimos días, a todos, y a todos se los comento, a todos, compañeros, compatriotas, no subestimemos, no subestimemos a nuestros adversarios, ni un segundo, ni un segundo, olvidemos, que nuestros adversarios, no se pueden concentrar, o se puede, se puede condensar en un solo nombre, el imperio norteamericano, que es el imperio más poderoso, de la historia de la tierra, y ellos están trabajando día y noche, para frenarnos, para debilitarnos, y luego, derrocarnos, no van a descansar un día, no nos descuidemos un día, no subestimemos al adversario, nosotros no estamos enfrentados realmente, a la oposición interna en Venezuela, no, ellos solo son instrumento, del imperio, del imperio, ojalá no lo fueran, ojalá tuviéramos nosotros, una oposición, verdaderamente nacional, verdaderamente nacional, y ojalá la oposición, se nacionalice, pero que lo demuestren, ahora ustedes ven que el imperio, cada acción que nosotros tomamos, él viene de inmediato al contraataque, eso implica alto, alto nivel de qué, de eficiencia, ellos no pierden un segundo, no pierden un segundo, cualquier acción nuestra, que ellos consideren que sea positiva, comienza a ser atacada de inmediato, tratando de desfigurarla, quieren que les recuerde algunas nada más, de los últimos 35, 40 días, la primera, el 2 de diciembre, cuando el imperio ve, que sale Hugo Chávez, que es lo que yo tenía que hacer, más nada, a reconocer nuestra derrota, por ahora, por aquí tengo yo, donde está mi agenda, lo llevaron, en mi agenda, yo, ese día yo anoté, lo que iba a decir, hablé con mis hijos, que estaban un poco tristes, Juguito, María, Rosa, les di, vayan a descansar, vayan a descansar, que yo tengo que salir, a dar unas declaraciones, que fueron a descansar, después de haber pasado, aquí está, 3 de diciembre 2007, esta hojita la metí aquí, en la agenda, yo agarré esto, y me puse a escribir, las ideas, para hablarle al país, y al mundo, en aquella situación, difícil, de la medianoche, amaneciendo ya, el 3, era la 1 y media, ya era 3 de diciembre, 1 y media, a ver la cámara, que está, 1 y media, 3 de diciembre, final de fotografía, creo yo aquí, final de fotografía, y el Jockey, como un campeón, dijo con gran alegría, tal, es una, es una vieja propaganda, eh, entonces, fíjate, aquí están, no, aquí están los porcentajes, que me dieron, del comando de campaña, y la tendencia irreversible, pero mínima, 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 entonces, aquí escribí, algunas ideas, lo prefiero así, no hubiese yo querido, una victoria, de un punto, menos de un punto, no solo que no la quiero, ni hoy, ni mañana, es que nosotros, estamos obligados, a ganar por knockout, todas las peleas, como el chino, como el inca valero, por knockout, tenemos que ganar, por knockout, pero en fin, algunas ideas, pero al final, por aquí, por aquí, por aquí, yo lo digo, la ética, la política, bueno, cuando ellos se dan cuenta, el laboratorio de guerra psicológica imperial, que no descansa, un solo minuto, y tienen allí, gente de mucha experiencia, recordemos que, los Estados Unidos, batallaron durante, un siglo, contra la Unión Soviética, todos esos laboratorios de guerra, con una gran experiencia, con gente de mucha capacidad, y experiencia, ahora los tienen montados, no contra la Unión Soviética, ya no existe, contra países, y uno de los primeros países, Venezuela, ahora también contra Bolivia, y otros países, contra Cuba, sin duda, pero Venezuela, ocupa uno de los primeros lugares, en la atención del imperio, y sus laboratorios, de guerra psicológica, de guerra económica, de sabotaje, y ellos no van a descansar, yo estaba viendo antes, los resultados de la primaria, de las elecciones primarias, en los Estados Unidos, bueno, ojalá, ojalá el pueblo, de los Estados Unidos, elija a alguien, que comience a olvidarse, o borre, de su mapa, o del mapa, del gobierno de Estados Unidos, la pretensión, de ser los dueños del mundo, ojalá, ojalá, por el bien, del mundo todo, pero mientras tanto, ahí está el imperio, y toda su maquinaria, su maquinaria, todo su poder, cuando ellos vieron, que Chávez salió, a reconocer la derrota, lo cual no está, en sus códigos, porque yo soy un tirano, un tirano, que tirano, reconoce una derrota, no un tirano, es un tirano, un tirano, mata, persigue, impone, etc., un dictador, entonces, cuando ellos vieron, el impacto, que aquella acción, que era lo que yo tenía que hacer, como hombre apegado, a la constitución, y a las leyes, a la democracia, a la ética, entonces, cuando vieron el impacto, que inventaron, a las pocas horas, no pasaron muchas horas, el impacto en el mundo, era creciente, y ellos entonces, contraatacan, a las pocas horas, cuando dicen, y echan a rodar, aquella bola negra, de que no, Chávez estaba furioso, había hasta un video, estaba golpeando, paredes, tumbando, tumbando cortinas, y fíjense como, les voy a contar, este detalle, como, esa propaganda, enemiga, cala en la gente, como calará tanto, que, ese otro día, a mí me llama alguien, muy cercano, una persona muy cercana, y me dice, y esa persona, lo que me dijo, fue lo siguiente, mira, por ahí, por ahí dicen, que hay un video, que te tomaron ayer, que tú estabas muy bravo, y que estabas, tumbando unas cortinas, y golpeando una mesa, cuando supiste, que perdía, que perdíamos, y la persona, que me llamó, muy cercana, y me conoce, dijo, solo me dijo, ten cuidado, porque a lo mejor, alguien, con los teléfonos celulares, que ahora tienen cámara, incorporada, a lo mejor, te tomó un video, o sea, la persona que me llamó, dudaba incluso, o en el fondo, creía, tenía el temor, de que ciertamente, yo pudiera andar bravo, disgustado, y tumbar una cortina, o empujar una puerta, y yo le dije, no, yo no tengo ningún temor, de nada, porque yo no, yo jamás estuve bravo, ni estoy bravo, eso es mentira, pero vean ustedes, hasta donde es capaz, de la propaganda llegar, hasta gente, que lo conoce a uno mucho, de cerca, capaz, es capaz de dudar, ahora, que será para el resto, que no conoce realmente, no lo conoce a uno, no, personalmente, no, bueno, entonces ellos echaron a rodar eso, para qué, para tratar de, de borrar, de borrar, o de minimizar, el impacto positivo, de la actitud, nuestra, pues, una actitud, que aseguró, la continuidad, en paz, de la revolución, una actitud, que yo espero, los sectores, de la oposición interna, puedan leer, de verdad, no, y no se equivoquen, como ya se equivocaron, muchas veces, luego vino, más adelante, otro evento, el evento, del rescate, del rescate, bueno, y nuestra mediación, o nuestra, en este caso, no es mediación, nuestra intervención, humanitaria, tan pronto, me llega el mensaje, de que las FARC, decidieron liberar, a dos damas, y al niño, afortunadamente, el niño, ya estaba liberado, al menos, no estaba en la selva, y eso me parece, muy positivo, ya lo he dicho, seguimos esperando, el contacto, para recibir, o ayudar, a la liberación, de estas dos damas, y ojalá, todos los, los secuestrados, bien, ah, pero entonces, el ataque, no, el ataque, el ataque, el contraataque, que si fue un show, que si Chávez fracasó, que si Chávez engañó al mundo, y engañó, a los demás países, todo un contraataque, tratando, de desdibujar, la imagen, bueno, de los que somos, somos humanos, y ante el llamado, de cualquiera, en cualquier parte del mundo, para salvar una vida, ahí estaremos nosotros, tratando de ayudar, y seguiremos tratando de ayudar, pero todo el mecanismo, del imperio, se pone, en acción, ¿para qué? para tratar de pulverizar, ¿por qué? porque ellos, el código de ellos, que manejan ellos, Chávez un tirano, Chávez un dictador, bueno, no se compadece, con un Chávez, haciendo esfuerzo, para ayudar, a que, dos o tres personas, recuperen la libertad, eso, eso los contradice, los molesta, el otro tema, tiene que ver, con la ley de amnistía, una ley de amnistía, que veníamos trabajando, hacía tiempo, bueno, el 31, decidí, con una, unos, unos retoques, un, incluso la ampliamos, mucho más, yo decidí ampliarla, en los últimos días, y luego, el indulto, a un grupo de, de procesados, y de, condenados, por distintos delitos comunes, ahora entonces, el contraataque, Chávez es injusto, Chávez es injusto, porque, la ley de amnistía, no incluyó, a no sé quién, no sé quién, no sé quién, ¿sí? Y el contraataque, es en el mundo entero, Chávez es malo, es injusto, el dictador, pues, porque, no dicen que, decretó amnistía, sino que, que es injusto, porque no incluyó, no liberó, a no sé quién, no sé quién, no sé quién, y se arma todo aquel alboroto, ahora, eso, es producto, de que nosotros, estamos enfrentados, al imperio, y el imperio, tiene equipos montados, de guerra psicológica, todos los días, y nos están monitoreando, 24 horas al día, yo recuerdo, cuando Caldera, que dictaron, los sobreseguimientos, yo recuerdo, que los oficiales, que estaban, en Perú, tuvieron, que regresar, a Venezuela, primero, para después, ser, sobreseguidos, todo el general, Visconti, y muchos oficiales, por ahí, andan algunos, de los del 27 de noviembre, Rodríguez Chacín, estuvo clandestino, y como estaba clandestino, no lo sobreseguieron, yo recuerdo, que nosotros, nos vimos después, por ahí, clandestino, yo estaba sobreseguido, pero, porque estaba preso, a preso, por ahí, sacaron una carta mía, que Chávez, le mandó una carta, al ministro de defensa, o no sé a quién, diciendo, que no reconocían, al juez, Moreno Natera, y por eso, te das cuenta, cómo es posible, que ahora, no, amnistíen, a los que, porque no han reconocido, el Estado de Derecho, bueno, hay una pequeña diferencia, yo estaba preso, como que no estaba, sometido al Estado de Derecho, si estaba preso, estaba preso, y ahí nos calamos, dos años, y casi dos años y medio, pero, como alguien cree, que un jefe de Estado, va a amnistiar, a Carmona, por ejemplo, a, Carmona regresa, y se somete, a la ley venezolana, pudiera ser amnistiado, más adelante, o indultado, que sea, pero un prófugo, no puede ser amnistiado, ah, pero ahora yo soy malo, pues, yo soy malo, porque no amnistié, no le doy amnistía, a Carmona, o a otros, que están acusados, de delitos, contra derechos humanos, ah, si yo vengo, y hay una persona, presa, o perseguida, por la justicia, acusada, de violación, de asesinato, o algo parecido, entonces, al que tienen que meter preso, es a mí, ¿eh? porque ya eso no son delitos, como haber firmado el decreto, de Cardona, bueno, uno, uno considera que eso, es un delito, cometido en una circunstancia política, ¿está bien? los he amnistiado, pero los que están acusados, de asesinato, yo no puedo, amnistiarlo, ni puedo indultarlo, tampoco, tiene que continuar el juicio, hasta que se determine, bueno, y sean condenados o no, no me corresponde a mí, ah, pero ahora me acusan, de que soy injusto, pues, soy injusto, es solo, alguna referencia, mientras me dicen, a ver si hay un video, Andrés, el nuevo formato, tiene video, a ver, are you happy, vamos a un video, un video, que se llama, are you happy, eh, saludamos al ministro, Rafael Ramírez, que no lo he mencionado, no vaya, no vaya a correr después, la versión de que no, Rafael Ramírez, está ratificado, como ministro de energía, y petróleo, solo, solo que salió anoche, para Ecuador, porque he estado conversando, todos estos días, con algunos presidentes, como Rafael Correa, Lula, Cristina, Evo, Fidel, presidente de Honduras, llamó ayer, presidente Zelaya, que va para Petrocaribe, nos están invitando a Guatemala, a la toma de posesión, del presidente Álvaro Colón, amigo nuestro, sigue cambiando el mapa, Daniel Ortega, eh, por eso es, como me decía Fidel, 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 Fidel me mandó una carta, de cuarenta y pico de páginas, por ahí, no descansa Fidel, ejemplo, ahora, que yo le decía, él me decía, Fidel me decía, y otros, otros amigos, me dijeron por ahí, después del 2 de diciembre, llamaron a algunos, y dijeron, Chávez, así me dijo, un buen compañero, de estos mundos, me dijo, Chávez, si no hubiese sido, por la revolución bolivariana, no, aquí en mi país, esto estuviera dormido, todavía, y gracias a esto, que está pasando, me dijo aquel amigo, yo estaba, era dedicado a otras cosas, me metí a la política, y gracias a este huracán, ahora estoy aquí, ahora tú no puedes, dejarnos aquí, en el camino a nosotros, cuidado, no, la responsabilidad, que tenemos nosotros, trasciende, los tiempos nuestros, y la geografía nuestra, el mundo, está pendiente, de lo que aquí pasa, y por eso, es que el imperio, no descansará, porque el imperio, lo sabe muy bien, del impulso, y el avance, de la revolución bolivariana, depende, de muchas maneras, el destino, de este continente, sepámoslo, tengamos conciencia, de ello, para asumir, cada día, bueno, con más, con mayor certeza, nuestros compromisos, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades, bueno, entonces, el video pues, ¿cuál es el video? A el Bolívar, fuerte, adelante muchachos. A partir del primero de enero, de 2008, entra en circulación, el Bolívar fuerte, con esta nueva escala monetaria, se logrará, una mayor eficiencia, en el sistema de pagos, que se verá favorecido, con el manejo, de cifras más pequeñas, esto facilitará, tanto las operaciones comerciales, y el cálculo, de todas las transacciones, económicas, como los registros contables, asimismo, reforzará, la confianza, en el signo monetario, y será un reflejo, de la fortaleza, de una economía nacional, que incluye a todos, A continuación, te recordamos, 10 aspectos a tener en cuenta, para que asumas, la nueva escala monetaria, con tranquilidad y confianza, 1. Para expresar, cualquier cantidad, en Bolívares fuertes, basta con que dividas, entre mil, o sencillamente, corras la coma, 3 espacios a la izquierda, 2. Si al dividir, te quedan más de 2 decimales, aplica la regla del redondeo, Si el tercer decimal, es menor que 5, simplemente, lo eliminas, y el segundo decimal, no varía, Si el tercer decimal, es igual, o mayor que 5, también lo eliminas, pero le sumas 1, al segundo decimal, 3. Utiliza las monedas, de ambas familias, para hacer tus pagos exactos, 4. A partir del 1 de enero, de 2008, y al menos, por 6 meses, circularán juntos, los bolívares, y bolívares fuertes, por lo que podrás pagar, y recibir vueltos, con cualquiera de las 2 familias, de billetes y monedas, 5. Después de transcurridos, por lo menos 6 meses, el Banco Central de Venezuela, anunciará la finalización, de la etapa de transición, y a partir de allí, solo podrás pagar, con bolívares fuertes, pero si aún posees bolívares, no te preocupes, porque por todo el tiempo, que sea necesario, podrás cambiarlos, por la nueva moneda, en las taquillas, de cualquier banco, o del Banco Central de Venezuela, 6. Desde el 1 de enero, podrás canjear los bolívares, por bolívares fuertes, en cualquier banco, el Banco Central de Venezuela, habilitará taquillas especiales, de canje, en aquellos municipios, que no cuenten, con sucursales bancarias, y dará tiempo suficiente, para que la ciudadanía, haga el cambio, 7. Continúa haciendo, tus cheques, como siempre, pero ten presente, que a partir del 1 de enero de 2008, todas las cantidades, se entenderán, en bolívares fuertes, igualmente, si tienes pendiente, de cobro algún cheque, emitido en 2007, al hacerle efectivo, en 2008, el monto, se reexpresará, en bolívares fuertes, 8. Después del 1 de enero de 2008, todos los compromisos, asumidos en bolívares, en cualquier medio de pago, o instrumento de pago, contratos de alquiler, letras de cambio, pagarés, contratos, etc., serán reexpresados, en bolívares fuertes, sin que sea necesario, elaborar, nuevos documentos, 9. El cambio, en la escala monetaria, del país, es gratuito, para todos los consumidores, y usuarios, no aceptes, que te cobren honorarios, o comisiones por ello, 10. Denuncia el incumplimiento, del decreto ley, de reconversión monetaria, ante el Banco Central, de Venezuela, la Comisión Nacional, de Valores, SUDEDAM, CENIAT, Defensoría del Pueblo, e INDECU, para saber más detalles, visita, www.reconversionbcd.org.ve, llama al 0800 Bolívar, o busca el material, en los centros de comunicaciones, PAN TV, infocentros, y bibliotecas públicas, de todo el país, una economía fuerte, un Bolívar fuerte, un país fuerte, la lista completa, los ministros, coño, ¿Cómo te llamas tú, bebé? ¿Cómo te llamas tú, bebé? ¿Cómo te llamas tú? Mira, ¿quieres tomar jugo? ¿Ya estamos al aire? Sí. Estamos al aire, mira, un poquito de jugo, ¿no quieres jugo? ¿Cómo te llamas tú? Sí, la niña. Sí, la niña. ¿Y agua? ¿No quieres agua? Tampoco, no quieres agua. ¿Y tú cómo te llamas? Dime, dime. Ah, ¿tú comes uña? Dame uña, para ver a qué sale la uña tuya. Es rica la uña. Eso. ¿Y tu mamá? Mira, te rayaste el pantalón, chama. Ay, mira, ¿por qué te rayaste aquí? Yo te voy a rayar aquí, mira. Te voy a hacer un dibujito aquí, fíjate. ¿No? Aquí, entonces, aquí. ¿Tampoco? Bueno, no te hago nada, entonces. ¿Dónde está tu abuela? Vaya pues, con la abuela. Está la abuela. Dios te bendiga, vaya pues. Llévala para que la abuela, linda. Gachita, ¿ah? Comiendo uña. Bueno, miren, entonces, ¿qué hora es? La una y diez minutos. Este programa es formato corto, formato corto, el día de hoy es formato corto. ¿Les gusta formato corto? ¿El equipo? La Felicia aplaudió. Formato corto. Bueno, pero después nos desquitamos, después, después, después nos desquitamos. Bueno, en verdad hay muchos temas, pero queremos, queremos concentrarnos, primero, en las reflexiones, del escenario que estamos viviendo, el año que está comenzando, el nuevo Consejo de Ministros, me faltó mencionar también, a Farruko, Farruko VI, está ratificado, ¿cómo? es que la lista no me la pasaron completa. A Adán, los que están ausentes, pues, a Adán, que está ratificado, Ministro de Educación, y Farruko, y Farruko, ratificado, Ministro de Cultura, Poder Popular, para la Cultura, Educación, Cultura, Deporte. Bueno, Carrizales, vamos a ajustar el equipo, ¿no? vamos a revisar todo, y vamos a seguir avanzando, gobierno y pueblo, y los gobiernos regionales, la negra Antonia ha hecho el resto este año, porque, se va la negra, se va, pero se viene, ¿ah? se va, pero se viene, Antonia, claro, ellos entregan ya, a Antonia le corresponde, concluir su segundo periodo, habrá elecciones en portuguesa, es otra cosa importante, yo, quiero, que desde muy temprano, ahora mismo, eh, comencemos, junto con la conformación del partido, allá Jorge Rodríguez, y por aquí tengo, un conjunto de, integrantes de la comisión promotora, del partido socialista, vamos a saludarlo, está Reyes, Reyes por ahí, Luis Reyes, Reyes, epa compadre, no te había visto, feliz año, ¿cómo estás? estás papado, ahí estás escondido, gobernador del estado Lara, vamos a darle un aplauso, a saludarlo, Luis Ramón Reyes, Diosdado también es de la comisión, promotora del partido socialista, Antonia Muñoz, David Velázquez, David, saludos, y, ex ministro de participación, miembro de la comisión, William Fariña, está por allí también, bueno, y otros, integrantes del, comité o la comisión promotora, fíjense, el próximo sábado, instalamos el congreso fundacional, bien, yo voy a ir, quiero ir a, aunque no soy delegado, pero voy a ir a darles un saludo, no, a darles un saludo, a los delegados, el partido, ha sido, un gran esfuerzo, el que, el que hicimos, el año pasado, en el nacimiento del partido, ¿eh? aquí tengo algunos datos del partido, los aspirantes a militantes, la composición social de ese gran conjunto, millones de personas, por ocupación, los batallones socialistas, yo los invito a que, a que, no solo no desactivemos ningún batallón, sino que lo fortalezcamos, que también se haga, revisión, rectificación, y reimpulso, las tres R, en los batallones, en las asambleas de batallones socialistas, en cada estado, en cada municipio, en cada región, en fin, preparémonos para ese gran evento político, el partido, fue uno de los temas, que yo quería poner en la mesa, hoy, el nuevo gabinete, el nuevo equipo, bueno, y, uno hace estos cambios, siempre con la idea de continuar, fortaleciendo el equipo, fortaleciendo un equipo que, que tiene que ser siempre un equipo de vencedores, de triunfadores, para, para incrementar nuestra eficiencia, eficacia, anoté hicimos una buena reunión también, el tema de la seguridad, en las calles, el tema de la corrupción, y hago un llamado, a que luchemos cada día, con más éxito, contra todos esos flagelos, menos que son heredados del pasado, pero que no podemos estar condenados, a vivir para siempre con ellos, son males muy profundos, estructurales, inmanentes al modelo capitalista, al Estado capitalista, a la sociedad capitalista, la burguesa, la corrupción, la inseguridad, la delincuencia, el narcotráfico, todo eso, la, la burocratización, son males, repito, heredados, pero tenemos que irles poniendo, poniendo, bueno, freno, y poniendo fin, no permitir que, que sigan, perviviendo, o expandiéndose, porque, porque de continuar expandiéndose, de no ponerle nosotros verdaderamente freno, se constituyen, en el más grande enemigo, de nuestra revolución, en el más grande enemigo, porque eso es como un cáncer, la corrupción, es un cáncer, al final mata todo, mata todo, la inseguridad, es desestabilizadora, en lo físico, en lo espiritual, de una sociedad, la delincuencia, los grados de delincuencia, el poco respeto por la vida, todo eso hay que rehacerlo, los valores, del humanismo, y algo muy importante para un gobierno, insisto, la eficiencia, en el cumplimiento de las tareas, hacer las cosas previstas, y hacerlas bien, y las que vayan surgiendo, que no estaban previstas, también, enfrentarlas y solucionarlas, un gobierno tiene que hacerse experto, a través de la política, experto en detectar problemas, y solucionarlo, cuanto problema haya, un gobierno debe andar buscando los problemas, para solucionarlo, eso sí, con participación popular, un gobierno popular, tiene que ser un gobierno, que rompa con los esquemas de la burocracia, y le abra las puertas, a la participación comunitaria, bueno, lo del partido, es algo sumamente importante, estuve hablando, varias horas, hace dos, tres días, con el general Alberto Müller Rojas, oyéndole su sabiduría, sus reflexiones, sobre el momento que hemos vivido, el momento que estamos viviendo, y el tema del partido, ocupó, buena parte de nuestra, de nuestro, intercambio, intercambio, muy, 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 crudo, muy franco, muy de afecto, yo tengo un gran respeto, por el general Müller, luego me entregó, una tesis, que elaboró él, con, con Alí Rodríguez, sobre el socialismo, y el partido, el partido, y el socialismo, bueno, yo quiero pedirle a ustedes, miembros de la comisión, que, reactivemos, todo esta semana, con la coordinación de Jorge Rodríguez, José Vicente Rangel, los históricos, pues, como yo los llamo, y los que no son históricos, los más jóvenes, los liderazgos regionales, que preparemos todo, de la mejor manera, para la instalación, del Congreso, el próximo sábado, 12, porque tenemos que ir solucionando, bien y rápido, los temas de, discutiendo, discutiendo un gran debate, el tema de, bueno, de la estructura del partido, el programa, los estatutos, la dirección política, y sobre la marcha, ya lo dije hace un rato, un tema que es, hay que entrarle rápido, porque va a ser una batalla muy intensa, las elecciones regionales, hay que entrarle rápido, al tema de las candidaturas, y hay que entrarle bien, bien, yo, lo dije hace varios años, lo ratifico, me niego, me niego, a que se repita, lo que pasó muchas veces, que al final, llegaba allá, a mi despacho, allá, donde uno, ocupa sus espacios, pues, me llegaban con una lista, bueno, presidente, aquí están, estos cuatro, ¿cuál es? Escoja usted, no, me niego, me niego, las candidaturas, deben venir, como producto, de las decisiones, de las bases populares, de las bases populares, y no, y no como producto, de bueno, de reuniones en conciliábulos, acuerdos de un partido con el otro, y al final, entonces, el dedo de Chávez, y el hombro de Chávez, pechase encima, a veces, más de un bacalao, no, necesitamos liderazgo, liderazgo, Diosdado es gobernador, yo no sé, si el pueblo de Miranda, si los bolivarianos de Miranda, quieren que Diosdado siga siendo gobernador, unos poquiticos, dijeron por allá, unos poquiticos, el potro, como aquel jefe de campaña, de Diosdado, el potro fue el que aplaudió, bueno, bueno, ya verán, ya veremos, ya veremos, no, yo creo que Diosdado, pues sin duda, es uno de los, de los jóvenes bolivarianos, de mayor impulso, de mayor liderazgo, yo recuerdo cuando le dije, fui yo el que le dije, Diosdado, anda y derrota a Mendoza, y se vino por las calles, por los pueblos, y derrotamos a Mendoza, ¿eh? Ahora, hay que, hay que revisar por qué, en Miranda, perdimos, el referéndum, ¿eh? es la culpa de Diosdado, ¿no? es de todos nosotros, es mía en primer lugar, antes que de él, es mía, y bueno, y de los líderes aquí, los alcaldes, los líderes políticos, líderes sociales, cada quien que asume su responsabilidad, pero, hablo de Diosdado, bueno, porque es uno de nuestros puntales, de nuestros líderes, más jóvenes, y tiene aquí una gran responsabilidad, pero yo no voy a ser quien decida, si Diosdado va a ir a la reelección o no, eso tiene que decidirlo, las bases populares del Estado Miranda, tienen que decidirlo, no voy a ser yo, no voy a ser yo, bien, entonces, eso hay que entrarle desde temprano, Antonia Muñoz, señora gobernadora y amiga, al respecto de este tema, le pido algún comentario, Antonia, a ver, bueno, yo me atrevo a decirle, presidente, bueno, feliz año, que no le he dado feliz año a todos, feliz año, me atrevo a decirle, que se den algunas directrices, y es bueno que le esté dando, y lo que pueda profundizar mejor, porque por allá andan algunos muy apurados, pero unos caballos desbocados, pero eso es una cosa increíble, y es en portuguesa, y yo creo que es en todo el país, entonces eso que se está diciendo, yo creo que es bien importante, eso es una cuestión, lo segundo, que la gente que aspire, a cualquier cargo, en cualquier gobernación o alcaldía, sepa, que eso no es una posición fácil, porque ahí vamos a servir, y no a servirnos, porque, y no es que alguien va a decir, ah sí Antonia Muñoz, se le quiere dar de taquiquitaqui, no, lo que pasa es, que allí, no hay, y me perdonan que yo diga esto, pero lo voy a decir, cuando uno va, a lo que debe ir como revolucionario, ahí no hay mucho tiempo de pachanga, ni bebedera de aguardiente, ni de parranda, ni de dulcevita, ahí tiene uno que meterse a trabajar con la gente, porque usted sabe, usted debe recordar, todas aquellas cosas que hablábamos, el problema, muchos de los problemas nuestros, está aquí en la torre de control, así es que el contacto directo con la gente, conversar con la gente, explicarle las cosas a la gente, porque, por ejemplo, yo lo he captado, bueno, como educadora por muchos años, y en la gobernación, en general, la gente piensa, que hay una solución mágica, a las cosas, todavía mucha gente, piensa, que hay una solución mágica, a los problemas, y a veces creen, que la solución, no pasa por ello, entonces, esa, esa parte, por mencionar una cosa, y perdóneme, yo no sé si eso es lo que usted quería que yo contestara, dice lo que tú quieras, eso es lo que a mí, lo que tú quieras, eso es lo que a mí se me ocurre, y eso es lo que yo quisiera transmitirle, a los gobernantes actuales, y a los gobernantes por venir, entonces, nosotros siempre tenemos que decirle a la gente, la verdad, porque, hay una deuda muy grande, hay muchos problemas acumulados, y a veces la gente no comprende, que por mucha voluntad política que uno tenga, no puede, yo incluso le mambo a la gente, le digo, ustedes son de la cultura de Ernestí, que ustedes creen que todo es un vaso de agua, un poquito de Ernestí, raqui, raqui, y ya, solucionado, entonces yo les digo, no, Ernestí, esto no es instantáneo, aquí tenemos que bregar, y parte de la brega, la tienen que poner ustedes, entonces, bueno, yo creo que, que quienes vayan, a los cargos, y yo no estoy hablando de portuguesa nada más, estoy hablando de cualquier sitio, sepa que, que esta oportunidad que tenemos ahora, no necesariamente, es fácil que se repita, así que aquí no estamos jugando, y así que, el que aspire, tiene que saber, que va dispuesto, y dispuesta realmente, a lo que, a lo que estamos esperando todos, entonces, bueno, se me ocurre eso, y, y yo sé que la mayoría de la gente lo entiende así, pero es bueno que de vez en cuando lo recordemos, y para la gente del pueblo, que por ejemplo, yo voy a mencionar una cuestión, la gente a veces se pone brava, porque uno no puede hacer, todas las casas que se necesitan, yo siempre, en tono de broma, pero se lo digo, le digo, epa, la voluntad política existe, pero las casas se encondriaban, entonces, esto es lo que tenemos, y esto es lo que podemos hacer este año, y recuerden ustedes, digamos, la gran brecha que tenemos, y además, el asunto de la vivienda, aprovecho para decirlo, que aquí no, eso no es pura resta, la vivienda no es pura resta, uno resta y suma, por otro lado, porque se siguen formando familias, se sigue casando la gente, siguen haciendo los muchachos, y sigue habiendo la necesidad de más vivienda, entonces uno va haciendo casa, y restando por aquí, por aquí va sumando, entonces, es uno de los problemas difíciles, de resolver, y es bueno que se lo digamos a la gente, y la última cosa, es, digámosle a la gente siempre la verdad, aunque sea amarga, si hay algo que no podemos solucionar, no pongamos con eso, que vamos a ver, que tal vez, que quizás, que mañana, no, no, si no podemos ahora algo, decirle, mira, la situación es esta, lo que tenemos es esto, vamos a hacer este esfuerzo aquí, estamos haciendo este esfuerzo aquí, echarte una esperadita, claro, menos la salud, la salud no puede esperar, que es algo muy importante, que yo le digo a todos los gobernantes, pónganle mucho empeño a la salud, a todos los gobernadores, los alcaldes, no creamos que la salud es un problema nada más, que del ministro de salud y del nivel nacional, nosotros tenemos mucha necesidad de hacerlo, ese es uno de los puntos más importantes, que yo creo que todos los gobernantes deben poner empeño. Bueno, Miguel, muchas gracias, muy interesantes reflexiones, interesantes reflexiones, y yo comparto, comparto todo eso, y sobre todo esto de decir la verdad, aunque sea la más dura, 2 de diciembre, pues eso fue duro, eso fue duro, si podemos hablar en términos deportivos, yo perdí el invicto, perdí el invicto, y yo recuerdo, Rodolfo, tú jugaste de béisbol y juegas todavía, oye, pero en la práctica se la come, te acuerdas, pero en el juego no batió nada, el otro día jugamos, Rodolfo batió, al fin metió un jí, en la práctica, yo lo veo, porque yo iba a pichar, tenemos pendiente el juego, Nicolás, podemos inaugurar un nuevo gabinete, con una partida, Carrizal le metió jonrón, ¿a quién fue que tú le metiste jonrón? ¡A Diosdado! ¡A Diosdado! Yo llego, y vamos a jugar pelote goma, y veo, veo los peloteros nuevos, y veo a Rodolfo Sán, bateando, ¡Pah! Oye, cuidado, ¿quién es este Rodolfo Sán? Pero después en el juego, no sé qué le pasó, la curvita no la veía, ¿no? Al final metió jonrón, bueno, pero hablando en términos deportivos, Rodolfo, tú que eres buen pelotero, y aquí somos deportistas la mayoría, la negra Antonia jugaba a bolígol, ¿no? No, bolígol, ni pico a pico, bueno, piragua sí, pregúntale a Reyes, pregúntale a Reyes, él después te va a contar, no le, no le digas nada, no, 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 olvídate, olvídate, Reyes, Reyes jugaba a piragua, después le cuenta algo, bueno, Reyes voy a pelota, nosotros jugamos, el deporte, hacemos el deporte, yo me acuerdo cuando uno jugaba, y pichaba, iba en victoria, y de repente, ¡pam, honrón!, perdimos el juego, el invicto, se perdió el invicto, pues, ¿no? Ahora, había que decirle, hay que decirle la verdad al pueblo, incluso en los siguientes, en los días subsiguientes, que yo veo por televisión, alguna gente nuestra, diciendo que no, que había que empezar a recoger firmas ya, para pedir la reforma, yo llamé a alguna gente, le dije, ya va, ya va, no, 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 chico, ya va, hemos perdido, vamos primero a ver, ¿qué pasó? ¿cómo vamos a ir otra vez, a un ataque inmediato, sin evaluar nada? No, perdimos, vale, perdimos, aguántate ahí, que perdimos por un pelito, sí, pero perdimos, pues, no ganamos, entonces, habrá que, habrá que rehacer, no es formular, rectificar, ya lo hemos dicho, para luego pensar en una nueva ofensiva, rumbo a un objetivo, similar, si no el mismo, similar, porque las situaciones van cambiando, no solo las situaciones internas, las situaciones externas, Fidel insiste mucho en esto, ahora que nos vimos, y en el mensaje que me hizo llegar hace unos días, Fidel ahora siempre le agrega a todo lo que se habla, una frase, es como el chiste aquel de Jaimito, cuando la maestra se despedía, tampoco se puede decir este chiste, ¿no? tampoco se puede explicar este chiste, pero, pero ustedes lo saben, que, que, que lo despedía la maestra hasta mañana, entonces Jaimito decía, si amanezco vivo maestra, yo, ¿ustedes saben ese chiste Nicolás? Nicolás no se lo sabe, bueno, después se los he hecho por ahí, pero entonces, ¿qué pasa? Fidel, más o menos como Jaimito, ahora dice, bueno, si no se acaba el mundo, algo así, si no explota el mundo, porque es verdad, todo plan que hoy se haga, está supeditado, a esa terrible amenaza, que pende sobre el planeta, que es el imperio de los Estados Unidos, que amenaza a pueblos, desestabiliza, países enteros, África, hemos visto en estos, en estos últimos, semanas, cosas terribles, como el asesinato de, de aquella mujer, ex, eh, primera ministra, Benazir Bhutto, ya le habían hecho un atentado, y ahora, bueno, la mataron, violencia, guerra, muerte, elecciones en países de África, guerra, muerte, y en todo eso, está la mano del imperio, no estoy diciendo que, que es culpable directo el imperio, no, solo que, son parte de las jugadas imperiales, por el empeño de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, de dominar al mundo, en todo eso, está la mano del imperio norteamericano, entonces, Fidel tiene razón, pues, si no explota el mundo, no, ojalá, pidamos a Dios que no, si no sigue explotando el mundo, entonces nosotros tenemos que, revisar, refortalecernos, repotenciarnos, pensar, articular mejor, y luego la ofensiva, hacia ese gran objetivo, que no pudimos lograr el 2 de diciembre, bueno, gracias Antonia, entonces, la verdad es la verdad, la verdad es la verdad, y esos que andan desbocados, no les auguro, nada bueno, a los desbocados, aquí no hay candidato, todavía no hay ningún candidato, así que nadie esté, asumiendo, poniéndose a camiseta, no, y mucho menos usando mi nombre, porque ese, algunos estilos, no, que Chávez me mandó, no, que yo soy el pupilo de Chávez, ay, cuidado, porque van a terminar, estrellado, desbocado, termina en estrellado, en estrellado, y no porque se conviertan en estrellas, no, yo ya hago un llamado, a que asumamos, mire, felicito, felicito a todos los, todos los diputados y diputadas, hubo una jornada intensa, muy democrática, porque hay distintas corrientes dentro de nosotros, y eso es bueno, ¿verdad Nora? ¿qué es bueno? Nora Castañeda, camarada, compañera, querida amiga, dentro de nosotros, aceptemos que hay corrientes, los que no lo hayan aceptado, hay corrientes internas, y eso es bueno, ahora, acostumbrémonos a eso, y tomémoslos como algo natural, ah, eso sí, con respeto, ah, yo reconozco una corriente, la otra, yo tengo que estar más allá de todas las corrientes, yo no puedo dejarme llevar por ninguna corriente, aun cuando tengo mi perfil propio, pero yo debo tratar de articularlas a todas, porque soy el líder, pues, y debo serlo, es uno de mis papeles, para más delicado, porque yo soy yo, y tengo mi concepción, pero más allá, yo tengo que ser, muchas veces, flexible, comprensivo, de algunas actitudes personales, de algunas de nuestra gente, bueno, o de algunas corrientes internas, que hay que, yo llamo que nos respetemos todos, que nos respetemos todos, pero bien bueno, que las distintas corrientes, nuestras, de los partidos nuestros, de la revolución, en la asamblea, hicieron reunión, el viernes, duraron horas en reuniones, debatiendo, debatiendo sobre distintos temas, y uno de ellos, la nueva directiva, que todos los años hay que nombrarla, ellos tienen que nombrarla, yo felicito a la presidenta, de la asamblea nacional, ha sido ratificada, la diputada Silvia Flores, desde aquí, Silvia, felicitaciones, y eso es producto del consenso, ahí hubo prácticamente el consenso, a que algunos querían, bueno, está bien, eso es legítimo, que alguien aspire, que una persona de su corriente, ocupe un espacio tan importante como es, ahora la mayoría, aprobó, bueno, la reelección, digámoslo así, de la diputada Silvia, y luego, se logró el consenso, desde el primer vicepresidente, ha sido designado, Roberto Hernández, que era el segundo, felicitaciones a Roberto, eminente, compañero, trabajador incansable, y de segundo vicepresidente, bueno, y yo sé que algunos, algunos, algunos que todavía, de alguna de nuestra gente todavía, sigue siendo sectaria, yo pido que luchemos contra el sectarismo, pero yo estoy muy contento, de que, al diputado Albornoz, que es secretario general, del partido PPT, lo hayan escogido, y elegido, entre los diputados, como segundo vicepresidente, vamos a felicitarlo, y a reconocerlo, ese es un partido, un partido de cuadros, el PPT, como el PSB también, es un partido de cuadros, bueno, y están allí, y son diputados, y están trabajando, con nosotros, y en algunas gobernaciones, esas corrientes, hay que fortalecerlas, trabajar, respetándonos unos a otros, y respetar las reglas, del juego, político, con ética, como dice Antonio Muñoz, bueno, el caminante Moncayo, llega por Caracas, ahora pronto, cuando el 17, me dicen, el caminante, este es un hombre extraordinario, Moncayo, cuando es que llega, el 10, el 10, no, el 17, se consorció, el 17, el 17, me dicen, me dando fecha, no sé entonces, me declaro en duda, me dicen que el 10, me informaron que era el 10, por aquí me dicen que el 17, averigüen bien, averigüen bien entonces, pero en todo caso, está por llegar a Caracas, y él viene desde Bogotá, ¿no? Moncayo, Moncayo, en este momento, no recuerdo el nombre completo de Moncayo, ¿me lo pueden averiguar? Gustavo Moncayo, hay que poner la cosa completa, Gustavo Moncayo, él es el padre, de uno de los soldados, es un cabo del ejército colombiano, que está en manos de la FARC, desde hace 10 años, se llama Pablo Emilio, su hijo, y este hombre, ustedes lo han visto, el padre, él anda, ojalá, ojalá nosotros podamos ayudar en ese drama, y ojalá, Gustavo, el padre, pueda algún día, abrazar de nuevo, a su hijo, Pablo Emilio Moncayo, en manos de la FARC, repito, desde hace, más de 10 años, más de 10 años, bueno, él comenzó, desde Bogotá, una caminata, rumbo a Caracas, pasó, ha pasado, por no sé cuántas ciudades, desde el 20 de diciembre, y llegará pronto, a Caracas, y aquí, lo recibiremos nosotros, Paco Moncayo, caminante de la paz, Paco no, Gustavo Moncayo, Paco Moncayo, es el alcalde, de equipo, Paco Moncayo, Gustavo Moncayo, el caminante, de la paz, vamos a ver un video, adelante, adelante, caminante, caminante son, que ruedas el camino, y nada más, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, al andarse a ese camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda, que nunca se ha de volver, a mi sabe, bueno, la marcha en sí, tiene una connotación, a nivel nacional, e internacional, que es, buscar la liberación, de los secuestrados, en Colombia, fundamentalmente, de mi hijo, Pablo Emilio, que en Colínio y Martínez, este 21 de diciembre, cumplieron ya 10 años, de estar en cautiverio, lo que quiere decir, que los convierten, en los dos militares, de mayor tiempo, en, 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 en ese suplicio, si, esos señales, de que ya nos vamos, a desesperarnos, si, mire, si, ¿cómo ha estado? bienvenido, a este evento, que bienvenida, al iniciar mi recorrido, nuevamente, desde Bogotá, hacia Caracas, es para reafirmar, ese querer, de, de los familiares, de los, de los militares, de las personas, que están, soportadas, para decirle al presidente, Chávez, que nosotros, confiamos en sus buenas, gestiones, y que, lo apoyamos en ese sentido, entonces, espero, llegar, llegar a Palacio Miraflores, hablar con el presidente, reafirmarle nuevamente, esa condición, de, de apoyo, restrito, de felicitación, por el trabajo, mancunado, que realizaron, con la, senadora, Piedad Córdoba, con Chávez Simón Cayo, acuerdo humanitario, uno se, se coloca a recordar, mire, cuántas cosas, hemos perdido nosotros, se ha perdido, lo que es, la celebración, del día de la madre, se ha perdido, lo que es, la celebración, del día del padre, un cumpleaños, un, esta fecha, precisamente, que, todo el mundo, en sus hogares, comparte, lo que es la Navidad, que todo el mundo, con sus buenos deseos, el, el fin de año, cuando todo el mundo está, celebrando, la llegada, de un nuevo año, son diez años, que se nos ha ido la vida, diez años, en que, parece que nos hubiéramos, estancado en el tiempo, y, hoy, por ejemplo, mire, estoy lejos de mi hogar, lejos de mi familia, de mi esposa, de mi hija, tengo una niña, de tres años, Laura Valentina, y hoy estoy aquí, con una de mis hijas, con Yuri Tatiana, Pablo Emilio, por allá, en algún lugar, de las selvas colombianas, es decir, como quisiera que, por arte de magia, estar en mi hogar, en mi casa, con mi familia, disfrutar, tomar un, tomar una gasosa, un vino, compartir, la cena, la cena de navidad, compartir, la llegada, del nuevo año, pero está muy lejos, muy lejos, ojalá, ojalá, ojalá que, todo este mal sueño pasara, Simón Bolívar, Simón Bolívar, paraqueño americano, el suelo venezolano, el suelo venezolano, le dio la fuerza a su voz, Simón Bolívar, Simón, yo a veces, yo a veces me pongo a pensar, ¿será que yo podré vivir en Colombia, después de todo esto? ¿Será que, cuando, una vez que, que sean, devueltos nuestros seres queridos, vivos, seguirá, tal vez, otro calvario más grande, ¿qué nos depara la vida? Hay un pensamiento, que también, no está, no está tocando ahí, pero que habría que pensar, en ese sentido futuro, ¿qué va a ser de mi familia, qué va a ser de mi hogar, qué va a ser de mi hijo, si hemos perdido tanto tiempo? Cuando la tarde del ángel, se renace en la sombra, las vietas le vuelven a sentir, la virtud del cafetán, en la vieja molienda, y en el tarro de la noche, parece que me... ¡Adiós! ¡Alo, presidente! Primera hora de audiencia, sintonía, 52%, primer lugar, 52% en la primera hora, la segunda hora debe ser como 80%, supongo, bueno, ¡Alo, presidente! ha retornado, calentando los motores, estamos calentando los motores, temprano, este año 2008, que será un año bueno, grande y bonito, este 2008, el domingo próximo tendremos, ¡Alo, presidente número 300! Ya veremos dónde, dónde lo vamos a hacer, 300, ¡Alo, presidente! Bueno, saludamos a los voceros de los consejos comunales, están por aquí, los consejos comunales, Morela Guerra, Pamara Torre, Nerelu Rebete, Marianela de Sousa, voceros comunales, María Teresa Toro, ¿Dónde están ustedes? A ver, ¿dónde andan por allá? Morela Guerra, ¿dónde está Morela? ¿Dónde está Morela? ¿Qué nos dices tú, Morela? Consejo Comunal, María Teresa Toro, también tenemos aquí a los voceros, de consejos comunales, Mariscal Sucre, Parroquia Las Brisas, de Cristóbal Roja, Faustino Flores, Keila Rivas, ¿Dónde está Morela? ¿Dónde está Morela? ¿Dónde está el presidente? ¿Cómo está usted? Un saludo de toda mi familia, de toda la comunidad de Las Brisas. Estoy muy, muy contenta, presidente. Morela, muchas gracias, muchas gracias por ese saludo, y a toda la comunidad de Las Brisas. Tú eres de Las Brisas. Morela, es el Consejo Comunal. Consejo Comunal, María Teresa Toro, circuito uno, somos los grandes de los Valles del Tuy. Los grandes de los Valles del Tuy. Claro que son los grandes de los Valles del Tuy. Este es un pueblo grande. Mira, Morela, ¿y cuánto tiempo tiene trabajando o funcionando ese Consejo Comunal? Bueno, presidente, yo tengo muy poco tiempo en el Consejo Comunal, pero me siento muy contenta porque lo estamos haciendo muy bien, claro que con muy pocos recursos, pero vamos muy adelante, presidente. Bueno, le voy a decir a todos los Consejos Comunales del país, Erika Farías ahora está asumiendo el Ministerio de Participación Popular, de Protección Social, a todos los alcaldes, alcaldesas, gobernadores, de todo el gabinete, ahí están los alcaldes, voy a saludarlos, Marisela, Marisela Mendoza, de Cristóbal Roja, Jorge Castro, Justo Hernández, de los municipios del Estado Miranda, José Gregorio Arbelo, de Tomás Lander, Ramón Hidalgo, de Andrés Bello, Plaza Paz, de allá de Lara, vino por ahí, municipio, en municipio Jiménez, de Quíbor. Bueno, el Frente Francisco Miranda, también los quiero saludar, María Isabela Godoy, Mari Carmen Moreno, María Rosa Jiménez, Luis Miguel Carreño, Isis Cañizales, Lourdes Pinto, Bueno, a todos les digo lo siguiente, este año, tiene que ser un año, un año, de, de, potenciamiento, vamos a llamarlo de esa manera, de un mayor potenciamiento popular, mayor, transferencia de poder, por eso digo, potenciamiento, darle más poder al pueblo, a través de la organización, transferencia de, de gestiones, transferencia de competencia, transferencia de recursos, que no logramos la reforma, que era, era la fórmula, ideal para, bueno, para el poder popular, incluirlo en la constitución, darle, un porcentaje del situado constitucional directo, oye, que cosa tan maravillosa, que lástima, dale, que no, que no pudimos aprobar la, la reforma, no, sin duda, sin duda, claro, por ahora, pero sin duda, que es un retardo, para el proceso, no es un retardo, ustedes me obligaron, bueno, ustedes no, los que están aquí, yo sé que votaron, por el sí, pero, el resultado, a mí me obligó, a qué, a frenar, a frenar, porque queríamos, era, alargar y, soltar las riendas, incrementar la velocidad, pero sin embargo, sin embargo, yo hago un llamado a todos, para que, este año, sea un año de, de más avance, de más avance, en el marco de la constitución, y las leyes, de más avance, en la transferencia de poder, al pueblo, por eso, saludo, con ese espíritu, a los consejos comunales, a los consejos comunales, a todos los consejos comunales, sigan fortaleciendo, la conciencia, la organización, ahora quiero, mire, quiero que vaya, estamos trabajando en esto, Jaiman, le he dado esta misión, quiero que escojamos, en todo el país, unos proyectos pilotos, 20 o 30, ya veremos cuántos, para ir haciendo, bueno, las federaciones, de consejos comunales, o las comunas, agrupaciones, de consejos comunales, para trascender, lo local, que el consejo comunal, ya no sea, el solo, sino, este de aquí, más otro, más otro, más otro, entonces, vayamos conformando, bueno, las federaciones, o agrupaciones, de consejos comunales, y yo, estoy comprometido, con ustedes, y quiero comprometer, a los gobernadores, pero el primer comprometido, soy yo, al frente, de mi equipo, de ministros, y de ministras, y el vicepresidente, tenemos, que transferirle, la mayor, dosis, de poder, a los consejos comunales, cada día, más, la mayor, dosis posible, por tanto, Ramón, tenemos que revisar, algo, que es urgente, el SAFONAC, es el fondo, de los consejos comunales, ahí quedó, un recurso, el año pasado, se invirtieron, David, recuérdame la cifra, fueron cuánto, cerca de 2,3, billones de bolívares, invertidos, en los proyectos, que se, a los que se, 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 quedaba disponible, 1,4 billones, para transferencias, ok, eso fue, solo por el fondo, solo por el fondo, ahora, los gobernadores, también transfirieron, estoy seguro, que Antonia, que Luis, Diosdado, transfirieron recursos, a los consejos comunales, pero en fin, si el año pasado, fueron, de mi parte, de nuestra parte, el gobierno central, casi 3 billones, de bolívares, este año, yo quiero que dupliquemos, la cifra, y que busquemos, los 6 billones, pero hay que comenzar, temprano, para transferir, no, gestión, recursos, en los consejos, a los consejos comunales, ahora, ustedes saben, que algo muy importante, que lo comentaba, con Erika, estas noches, con David, también, el tema, de los consejos comunales, no puede ser, o estar limitado, a la transferencia, de recursos, eso sería, una, degeneración, no, es el, el poder popular, la organización popular, el trabajo social, un consejo comunal, por allá, me dijo una vez, una señora, Chávez, aquí ya tenemos, el consejo comunal, mijo, pero no nos ha llegado, ni una puña, que bueno, pero ya va, es que eso no es lo más importante, lo más importante, que ustedes se organicen, tomen conciencia, de la batalla social, y vayan haciendo, bueno, vayan consolidando, la comunidad, y luego vendrán, los recursos, pero tienen que organizarse, primero, tienen que organizar, el banco comunal, tienen que hacer, los cursos, este centro, este centro, que hoy queda inaugurado, de, de formación socialista, ese aquí en Zamora, está en condiciones, de recibir esto, esto es muy importante, este centro, ya el año pasado, estuvimos a punto, de inaugurarlo, pero, pero no hubo tiempo, lo dejamos, para el inicio de año, aquí, al año, al año Morejón, en este año, este año 2008, ¿cuántos compatriotas, está previsto, que vengan aquí, a hacer sus cursos, de los consejos comunales? 5 mil, comandante, 5 mil, de todo el país, de todo el país, con pernota, comandante, aquí tienen habitación, alojamiento, alimentación, todo lo necesario, para que, para que, se vengan a capacitar, en todas estas materias, algunos son cursos más cortos, otros más largos, para que vayan a multiplicar, allá, en portuguesa, en Lara, en Barina, en Táchira, en Zulia, en Oriente, en Caracas, es decir, todo lo que es administración, de recursos, finanza, porque eso tiene su, eso tiene su técnica, administración de los recursos, administración, el diagnóstico, el diagnóstico, de la comunidad, el diagnóstico, participativo, es lo que hemos llamado, el ciclo, del autogobierno, el ciclo, del autogobierno, o el ciclo, de la democracia, participativa, protagónica, que es un elemento, central del socialismo, de nuestro socialismo, la democracia, pues, entonces, el diagnóstico, comunal, después que se haga el diagnóstico, viene el presupuesto, comunal, después viene la ejecución, de los proyectos, comunales, la contraloría social, el seguimiento, de los proyectos, todo eso es un ciclo, administrativo, eso tiene, un arte, ese arte, hay que aprenderlo, hay que perfeccionarlo, hay que utilizar, la, bueno, los avances de la, de la técnica, de la informática, y por eso los cursos de, de computación, de informática, para tener cada día armas, bueno, más afiladas, para la lucha contra el atraso, contra la pobreza, pero en fin, este año, vamos a seguir expandiendo, el poder popular, la conciencia popular, la educación popular, la participación popular, comunitaria, pero quiero que escojamos, ya lo dije, unos 15 o 20, proyectos pilotos, quisiera que aquí en Miranda, Jessy, escogiéramos uno, no, aquí en Miranda, podemos escoger un proyecto piloto, un proyecto piloto, lo demarcamos, a lo mejor, una comunidad X, y luego allí, concentramos esfuerzo, para que se convierta, en un modelo, lo que llaman, una vitrina, que todo el mundo, venga a ver aquí, Diosdado, ¿no?, en el proyecto piloto de Miranda, la diferencia, que pronto debe comenzar a verse, Antonia, entre, lo que es, la vida comunitaria, o la vida de un barrio, o una comunidad, en el marco de los valores, y la cotidianidad capitalista, y un proyecto piloto, espejo, vitrina, donde se viva, donde se ve allá, el mundo del futuro, es como viajar al futuro, pues, y es posible, que en cada estado, escojamos, un proyecto piloto, Jaiman, que digamos, Navarro, tú que eres, científico tecnológico, no, matemático, Héctor Navarro, perdón, que tengo una molestia, creo que una basura, me cayó un ojo, pero no importa, fíjate, que pasa, que digamos, así como uno va a visitar, el centro, endógeno, Fabricio Ojeda, allá en, en Gramoven, que digamos, mira, vamos a visitar allá, el proyecto, en Miranda, de lo que va a ser Venezuela, dentro de 10 o 15 años, vamos a ver la comuna, en Miranda, y vengamos a ver el mundo futuro, pero ya, ahora, cuando terminemos eso, vamos expandiendo, al lado, nacerá otro proyecto, porque, va a servir de modelo, de espejo, y además, de motivación, para que nos demos cuenta, que sí es posible, transformar este mundo, este mundo de desigualdades, de injusticia, eso tenemos que comenzar a hacer este año, los proyectos pilotos, de comunas, de comunidades, de comunidades, socialistas, para que el que tenga dudas, venga a ver, para que venga, ahí hay que solucionar, cuánto problema, existe, en la sociedad capitalista, la desigualdad, el desempleo, la marginalidad, la delincuencia, la inseguridad, en las calles, vamos a escoger proyectos pilotos, en fin, este año debe ser un año, de mucho avance, y sobre todo, de mayor, de mayores concreciones, quiero insistir en esa palabra, el 2008 será un año de muchas cosas, pero sobre todo, quiero que sea un año, de concreciones, concrétame las cosas pues, más allá de las palabras, los hechos concretos, palpables, que tú los puedas ver, tocar, sentirlo, lo concreto, lo concreto, lo visible, lo que se puede medir, bien, vamos a ir concluyendo el programa, son las dos de la tarde, pero antes, termino esta idea, antes de oír de nuevo, a nuestros muchachos cantores, de un conjunto, que no me dijeron cómo se llama, yo le puse un nombre, los que, los imbatibles, ¿cómo fue? ¿ah? dale sonido, a Mari Carmen, a ver, sonido aquí, ¿cómo es que se llama el grupo? bueno, este grupo es representante, de ese bello programa, los niños cantan y bailan, ¿cierto? nosotros los que estamos aquí, hemos estado, los niños cantan y bailan, por eso es que este grupo, los llamamos, los niños cantan y bailan, los niños cantan y bailan, los niños cantan y bailan, pues así se llama, bueno, bien, antes de ir, de oír a los muchachos, espérate un momentico, ajá, me informan aquí al cierre, mañana lunes, volíbol femenino, por la clasificación, a las olimpíadas, ¿a qué hora será esto? contra Perú, contra Perú, mañana nos batimos, las muchachas del volíbol, por la única vacante, para los olímpicos, en volíbol femenino, Venezuela y Perú, es un preolímpico, también estamos dando palo en volíbol, volíbol femenino y masculino, Venezuela, va a ser, una potencia, moral, política, económica, deportiva, social, cultural, la vamos a hacer una potencia, a nuestra patria, con el favor de Dios, fíjense, antes de oír a los muchachos, con su canción de despedida, este domingo de reyes, domingo de reyes, comienza el año, comienza la batalla, la batalla bonita, la batalla por la paz, el camino a la paz, el camino, a la suprema felicidad de nuestro pueblo, bueno, el 2007, habíamos dicho, año de transición, a través de la reforma constitucional, no, sabemos que no, no fue posible, no pudimos por ahora, ahora, nos rendimos, o nos detenemos, o nos paramos al lado del camino, no, para nada, todo lo contrario, con las enseñanzas recogidas, aprendidas, vamos a continuar, fíjense, yo lo dije de esta manera, aquel día difícil, aquella madrugada difícil, del amanecer del 3 de diciembre, por aquí lo dije, la propuesta de reforma, buscaba, buscaba, ampliar el marco, imagínense ustedes un marco, un marco, de una puerta, la propuesta buscaba ampliar el marco, ampliar la dimensión del marco, ¿cuál es el marco para nosotros? Este es el marco, queríamos ampliarlo, no lo logramos, por ahora, por otra parte, la reforma buscaba, ampliar, la perspectiva, la perspectiva, es mirando hacia el futuro, es decir, aspirábamos, tener la posibilidad de una reelección, para el liderazgo, hasta ahora, el liderazgo, primero de la revolución, este tema para mí no es fácil, de tratarlo en público, pero debo hacerlo, por conciencia y por compromiso, no, yo, no me considero imprescindible, no lo soy, pero hay consideraciones, hay una serie de elementos, que me hacen pensar, y lo sigo pensando, por supuesto, que si Dios me da vida y salud, necesitamos, no es que yo necesito, no, yo no necesito nada, necesitamos, todo, que haya continuidad, en el mando revolucionario, más allá, del 2012, que está a la vuelta de la esquina, lo que quedan son, cinco años, y eso es, un rayo, cinco años, en el tiempo de una revolución, es el rayo, es ya, es casi nada, pues, ok, así que aspirábamos, ampliar la perspectiva, no pudimos, y en tercer lugar, iba también, dirigida, a incrementar, a incrementar, la velocidad de marcha, no, no pudimos, y no debemos, no debemos, o sea, lo que debemos es, reconocer, que no, pudimos ampliar el marco, que no pudimos, ampliar la perspectiva, y que no pudimos, lograr condiciones, para incrementar, la velocidad de marcha, por lo tanto, sería un error, que nosotros, desconozcamos eso, y pretendamos, incrementar, la velocidad de marcha, no, tenemos que revisar, todo eso, todo eso, para ajustarnos, a la realidad, para engranarnos, con la realidad, yo, estoy obligado, a reducir la marcha, la velocidad de marcha, yo he venido, imprimiéndole, una velocidad, a la marcha, más allá, de la, de las capacidades, o posibilidades, más bien, del colectivo, lo acepto, y es ahí uno de mis errores, así que estoy obligado, a frenar, estoy obligado, yo no puedo estar pensando, hoy lo mismo, que pensaba, el primero, de diciembre, ya yo estaba haciendo, los planes, de lo que llamaba, todavía tengo allá, en una, una pizarrita, muy mía, el escenario, pos reforma, no, eso lo tengo ahí, le voy a tomar una foto, como es una pizarra, de esa, magnética, que se va borrando, le voy a tomar una foto, a la pizarra, para ponerla ahí, y borrar, y hacer el escenario, el escenario real, el de ahora, el verdadero, no repúblicas aéreas, no repúblicas aéreas, decía Bolívar, en el manifiesto de Cartagena, cuidado, con imaginarnos, repúblicas en el aire, repúblicas aéreas, tenemos que aceptar, tenemos que aceptar una realidad, y poner los pies sobre la tierra, tiene que imponerse lo concreto, tenemos que aceptar eso, y esto para nada, es un espíritu de rendición, ni de moderación, ni de conservatismo, no, de realismo, de realismo, de realismo, como cuando uno quería, bueno, correr, correr, más allá de, ahí, teníamos nosotros compañeros, Rangel, que corrían, maratones, ahora, ellos se desprendían solos, pero la masa iba atrás, la masa iba atrás, las vanguardias, no pueden desprenderse, de la masa, tienen que estar con la masa, yo estaré con ustedes, yo no, yo tengo que reducir, mi velocidad, una vez Lula me lo dijo, Chávez, pero ya hablando a nivel internacional, Chávez, es que tú, vas en un Formula 1, y nosotros en un volbajito, un poco por las propuestas de uno, y la presión de uno, bueno, está bien, claro, la mente mía, nunca va a frenar, la mente de uno, pues no, pero, pero la realidad, hay que aceptarla, nosotros seguimos con el rumbo, seguimos impulsando un proceso revolucionario, pero no podemos ir, a la velocidad, que aspirábamos, con la reforma, no es posible, yo prefiero, reducir la velocidad, fortalecer, las piernas, las piernas, los brazos, la mente, el cuerpo, la organización popular, el poder popular, y cuando estemos listos, más adelante, habrá que verlo muy bien, entonces, acelerar la marcha, que fue lo que tratamos de hacer, en el 2007, y no pudimos, hay que cuidar, la, 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 como se llama, la cohesión, la cohesión, del cuerpo, la cohesión, de la masa, de los partidos, el pueblo, los movimientos sociales, entonces, calma, paciencia, solidez, solidez revolucionaria, nadie debe sentirse derrotado, ni desmotivado, ni desmoralizado, todo lo contrario, se requiere, cada día, más fuerza moral, más mística, revolucionaria, mayor capacidad, del pueblo, para organizarse, mayor conciencia popular, mayor voluntad, del gobierno, del pueblo, de las instituciones, de la revolución, digo yo ahora, no hubo pues ese salto, de transición, no pudimos ampliar el marco, entonces ahora, afiancemos el marco que tenemos, este es nuestro marco, trabajémoslo, busquemos ahí todo el potencial que tiene, desarrollémoslo, que más adelante pudiéramos hacer una reforma, eso siempre será posible, porque ella misma lo contempla, no es que fue una derrota para siempre, no, 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 hay otras vías, y hay otras situaciones que vendrán, y habrá otros tiempos que vendrán, pero entonces llamo a que afiancemos, el marco que tenemos, lo profundicemos, lo fortalezcamos, este es nuestro marco, en segundo lugar, en cuanto a la perspectiva, bueno, me quedan cinco años, yo voy a tratar, de aprovechar al máximo, el último día de estos cinco años, pero es una realidad, ya no hay la posibilidad, de que Hugo Chávez siga, más allá, del 2000, del 10 de enero, del año 2013, ¿eh? ¿eh? entonces, luego, lo que tenemos que hacer es, detallemos la perspectiva, desarrollémosla, esos cinco años que quedan, de este gobierno, bueno, llevémoslo como cuando uno, cuando uno, utilizando la cartografía, pasa de una escala, a otra, de la pequeña escala, a la gran escala, es decir, veamos, paso a paso, detalle a detalle, elaboremos la perspectiva, desarrollémosla, al máximo, concretémosla, no perdamos un día, en la concreción, y en la utilización, al máximo, del tiempo disponible, de la perspectiva de tiempo, de los cinco años, del 2008, hasta el 2013, y en tercer lugar, acoplemos la velocidad de marcha, pues ya lo dije, acoplemos la velocidad, como cuando uno cambia, uno quería meter quinta velocidad, íbamos en tercera, yo quería meter cuarta, y quinta, no, ya va, segunda, acoplamiento, mete segunda, porque te puedes estrellar, el terreno manda, la situación manda, hay que obedecer, a los factores, que tienen más peso, que la voluntad, porque si no caemos, muchas veces, tienen más peso, que la voluntad, no tanto, que el voluntarismo, no podemos pecar, de voluntarismo, deseos no entreñan, decían por allá, en los pueblos de la sabana, hace tiempo, no, no basta la voluntad, es necesario crear, las condiciones, objetivas, y subjetivas, para crear, nuevas situaciones, por eso insisto, hoy es día de reyes, los tres reyes magos, de reyes, reyes que está ahí, el gobernador reyes, reyes, de mi papá reyes, bueno, tú eres Melchor, no es el negro, el rey negro, Melchor, Melchor, el día, de las tres R, pues al revés, ah Gustavo reyes, todos son negros, todos son Melchor, los reyes, fíjate, las tres R al revés, pero vamos a, como dijo ayer, creo que fue Tascón, en la asamblea, lo vi por ahí, en el periódico, que Tascón dijo, que las tres R deben ser verdaderas, claro, R al revés, verdadera, y rindo tributo, a un maestro, un gran revolucionario, que fue, Alfredo Maneiro, con la R al revés, la R al revés, vamos a revisarnos, vamos a rectificar, y sobre todo, mire, quiero que llamemos al año 2008, año del reimpulso revolucionario, del reimpulso revolucionario, esa R del reimpulso, absorbe, subsume, las otras dos, porque es revisión, rectificación, para reimpulsar, por eso, propongo que este año lo llamemos, el año del reimpulso revolucionario, y además, el año del décimo aniversario de la revolución, es el año décimo, se cumple la primera década, el 2 de febrero próximo, cumpliremos, nueve años, del inicio del gobierno revolucionario, y cuando uno cumple nueve años, entra en diez, es decir, comienza el décimo, pues, el 2 de febrero, comienza el décimo año, que concluye el próximo 2 de febrero, del 2009, hagamos de este décimo año, es decir, cerramos la década, la primera década, pero faltan, cien décadas más, por lo mismo, cerramos la primera década, de la revolución bolivariana, apenas la primera década, del inicio del gobierno, recordemos que en 1810, 1811, se inició un gobierno, que no duró sino un año, 1812, ya había desaparecido, la primera república, nosotros hemos aguantado más, ya vamos por diez años, y es que llegamos aquí, para no irnos más, esta quinta república, es la república, que se buscó durante mucho tiempo, es la república de angostura, es el sueño, de la patria grande y bonita, hagamos lo que tengamos que hacer, para que así sea, revisión, rectificación, y reimpulso, los cinco motores, hay que revisarlo, pasaron a ser cuatro, el primero se fundió, se nos fundió un motor, el motor de la reforma se fundió, compadre, se le impartieron, como las bielas, los tornillos, que más los pistones, bueno, habrá que ponerlo ahí en el taller, en el taller, el primer motor se fundió, el segundo, la habilitante, se fue a mínimo, tan mínimo, como cuando uno pone un motor en mínimo, le dije a Ramón, vamos a reactivar ese motor, porque nos quedan seis meses, de habilitante, bueno, la habilitante, nos permitió, lanzar el decreto ley, de la amnistía y el indulto, luego el tercer motor, moral y luces, también hay que repotenciarlo, ese es un motor que debe ser permanente, el cuarto motor, la nueva geometría del poder, no pudo arrancar, porque se dependía de la reforma, ese motor, está parado, está parado, y el quinto motor, ajá, ese sí ha venido funcionando, pero tenemos que también revisarlo, rectificarlo, y relanzarlo, que es, bueno, la explosión, del poder comunal, claro, la visión que yo he tenido, es que la explosión, dependía de la reforma, así que lo que, lo que va a ocurrir, no es la explosión, es el incremento, progresivo, si hubiéramos logrado la reforma, con el poder popular en la constitución, con los consejos comunales en la constitución, las nuevas geometrías del poder, era el impulso de todos esos motores, pero se nos fundió el principal, así que tenemos que irnos en burro, esperá, yo, habrá que, ay Antonio, tenemos que agarrar un burro, cargar el motor que se fundió, revisar los otros, y relanzarnos, así lo digo, con toda mi humildad, humildad, pero bueno, igual, aquí no hay ninguna tragedia, no hay ninguna tristeza, no hay ninguna frustración, así son los caminos de la revolución, y más de una vez ha hecho falta, una derrota, para que nos obligue precisamente, a revisar, a rectificar, no, a fortalecer, así que esa derrota, más bien bienvenida, bienvenida, no era ahora, no era el momento, pero vendrán nuevos momentos, y vendrán nuevas victorias, porque nuestro camino, es el camino, de la victoria, bien, por otra parte, quiero que mi gabinete, mi gabinete todo, encabezado por el vicepresidente, tome nota de todas, estas cosas, los gobernadores, pero primero que nada, el gabinete ejecutivo, potenciamiento popular, ya lo he dicho, líneas de trabajo, otra que no he mencionado, es la reestructuración del gobierno, que va mucho más allá, de cambios en algunos ministerios, cambios de ministros, pues, o de ministras, no, es que vamos a hacer una reestructuración, de las dinámicas, de las formas, de cómo está organizado, el consejo de ministros, de cómo funciona, el gobierno, y su relación, con los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ya estamos trabajando, en ese sentido, reestructuración del gobierno, de su forma, de su fondo, y de sus métodos, de sus métodos, por ejemplo, ya lo dije, el vicepresidente Ramón Carrizales, se va a encargar exclusivamente, de la tarea del gobierno, y su eficiencia, no le voy a pedir nunca, que se sume a las reuniones del partido, a las asambleas, no, 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 pues 100%, bueno, con un látigo, digo yo, fustigando, y con la palabra y el ejemplo, detrás de que se cumplan los planes, los programas, en contacto con los gobernadores, en contacto con los poderes locales, haciendo un seguimiento permanente, a esto, reestructuración del gobierno, no adelanto más nada, porque vamos a hacer las jornadas, apenas, en unos días, así que tenemos los primeros borradores, pero no quiero adelantar nada, ese es otro tema importante, otro tema importante, estratégico, el del partido, ya lo comenté, lo hemos comentado, y el próximo sábado, arranca el congreso fundacional, luego el polo patriótico, estoy leyendo aquí de mis notas, de mi agenda, el polo patriótico, para ir conformándolo de una vez, temprano, temprano, los demás partidos, los movimientos sociales, etcétera, movimientos regionales, rumbo a las elecciones regionales, a las que hay que entrarles con tiempo, hay que fortalecer, la relación del poder constituyente, con el poder constituido, los consejos comunales, con los alcaldes, los alcaldes, y eso tiene que ser parte de la campaña, los alcaldes, los candidatos nuestros, tienen que comprometerse, con el poder popular, y no luego venir a, a negarle al pueblo, lo que es del pueblo, el poder, no ir a cerrarle, las puertas al, al pueblo, todo alcalde nuestro, tiene que comprometerse, con el proyecto, del poder popular, los autogobiernos, todo candidato a gobernador, bien sea para la reelección, o no, debe llevar eso como bandera electoral, el poder popular, la nueva geometría del poder, y todos estos elementos teóricos, que hemos estado manejando, y que conforman, bueno, parte del proyecto, el proyecto nacional, Simón Bolívar, permanece, eso no sufrió, para nada, ningún tipo de impacto, que me lo hicieron, yo lo tenía por aquí, me lo llevaron, aquí está, ya lo mencioné al comienzo, si bien, el resultado del referéndum, impactó los motores, fundió a uno, apagó el otro, etcétera, y hay que revisar los motores, de, ahora, sin embargo, este proyecto, que fue elaborado, y presentado a la asamblea, el año pasado, en noviembre, y aprobado por la asamblea nacional, esto no sufre ningún impacto, tenemos que conocer bien, este proyecto, son los siete, lineamientos estratégicos, o directrices, la nueva ética socialista, míralo aquí, invito a que estudiemos, y discutamos esto, nueva ética socialista, la suprema felicidad social, en segundo lugar, en tercer lugar, en lo político, la democracia protagónica revolucionaria, en cuarto lugar, en lo económico, el modelo productivo socialista, quinto lugar, en lo territorial nacional, la nueva geopolítica nacional, en sexto lugar, en lo territorial, o geopolítico internacional, perdón, en lo energético, Venezuela, potencia energética mundial, todo esto se mantiene, como líneas estratégicas, y grandes objetivos, y en séptimo lugar, la nueva geopolítica internacional, el mundo pluripolar, estos siete lineamientos estratégicos, para nada sufren, con lo que resultó, del referéndum, no, este es el proyecto largo, este es el gran proyecto, que está enmarcado en la constitución, siete grandes lineamientos, nueva ética socialista, eso es lo moral, lo ético, lo moral, una nueva ética, nuevos valores, ahora eso hay que demostrarlo, no solo hablarlo, un revolucionario verdadero, por ejemplo, no puede ser un ladrón, que por aquí yo veo un Bolívar fuerte, y me lo meto en el bolsillo, porque sobró, no sobró, no es tuyo, eso es del pueblo, del pueblo, eso son valores, valores, luego, la solidaridad, el amor, no al egoísmo, hay que acabar con ese consumismo perverso, consumismo, con esa ambición, al dinero, y al dinero fácil, pues además, a la riqueza material e individual, no vale, eso no tiene importancia, en verdad, decía Bolívar, la gloria está en ser grande, y en ser útil, seamos útiles, seamos útiles, también decía Bolívar, el que abandona todo, por ser útil a su país, no pierde nada, y gana cuanto le consagra, bueno, seamos capaces de abandonar todo, hasta la vida, ahora un corrupto, un ladrón que va a estar abandonando la vida, tiene lo que quiere es plata y plata, no, un corrupto es un traidor, ya, ya lo puedes anotar en la lista, los traidores pues, y a las primeras de cambio, te apuñalea, te apuñalea, porque para él lo importante es él, y la riqueza que él, puede acumular, que le va a importar la patria, que le va a importar el socialismo, nada, por eso insisto, la nueva ética socialista, segundo, en lo social, lograr la suprema felicidad social, la inclusión, la igualdad social, la justicia social, este año por ejemplo, tiene que ser un año también, de relanzamiento de las misiones, hay que relanzar las misiones, algunas se debilitaron, otras pudieran haberse, burocratizado, hay que revisar todo eso, y relanzarla, como estrategias fundamentales, no burocráticas, sino como dice el general Müller, adocráticas, adocráticas, no, experimentales, flexibles, tipo grupos de tarea, tipo misiones especiales, para paliar, para paliar, para derrotar la desigualdad, la exclusión, la miseria, eso en lo social, en lo económico, darle forma, en lo político, perdón, el tercer lineamiento, a la democracia, protagónica, revolucionaria, de ahí el poder popular, los consejos comunales, los autogobiernos, el cuarto lineamiento, el modelo productivo socialista, y yo quiero que este año también, avancemos, bueno, en la creación, de unidades productivas comunales, en la transferencia de poder, productivo a las comunidades, en el despertar del potencial productivo, de las comunidades, el ministerio del poder comunal, de la economía comunal, por ejemplo, debe trabajar muy estrechamente, con el ministerio de participación, porque cada comunidad, cada consejo comunal, debe ir creando, o debe ir recibiendo en transferencia, o creando de la nada, creando de la articulación, con creatividad, unidades productivas, aquí yo aterrizé, donde aterrizamos, le dije a Diosdado, Diosdado, y esta tierra aquí, ah, que es de una empresa privada, y no sé qué, un italiano creo, que tiene ahí un saque de arena, y esto, de tierra, ah, eso es propiedad privada, nosotros la respetamos, está bien, si él respeta las leyes, y ojalá que sea así, si no tiene que caerle la ley, pues, ahora, ¿por qué un saque de tierra, no pudiera ser de la comunidad, en vez de ser de un propietario, ¿por qué esta comunidad que aquí vive, no puede recibir, el crédito, la maquinaria, la capacitación, para sacar, respetando la ecología, y todo esto, sacar, tener un saque de arena, y una fábrica de bloque, por ejemplo, ve que son conceptos distintos, que le van transfiriendo, le irían transfiriendo, poder a las comunidades, lo mismo pasa con, con los infocentros, lo mismo pasa con, los sistemas de distribución de gas, de electricidad, perdónenme, quedando un poco ronco, en fin, en fin, para irle dando forma, al nuevo modelo productivo socialista, que hay que repetirlo una vez más, no excluye la propiedad privada, no la excluye, solo que ella debe estar dentro del marco, de la constitución, pero hay que incrementar, las unidades productivas, de propiedad comunal, de propiedad social, ayer le dije a Pedeval, Pedevesa Alimento, le dije a Rafael Ramírez, que teléfono suena por ahí, será el mío, no, si, como que es el mío, está sonando mi teléfono, quien me llamará, que ministro será, ah Ramón, llamaba perdida, Ramón, eh, ¿qué pasó? no sé quién llamó, bien, llegó Pastor Maldonado, piloto, lo conocemos, Pastor Maldonado, piloto, campeón, el que no va a reducir velocidad, ese sí es verdad, que no reduce, Pastor, ¿qué me recomiendas tú, que yo iba en Fórmula 1, y ahora paso a burro? no, bueno, presidente, como usted dijo, tiene que recortar, recuerde que cuando recorta, disminuye la velocidad, pero aumentan las revoluciones, oye, oye, Patori, ¿por qué no nos desarrolla ese principio? me gustó mucho, ¿verdad? ajá, tú recortas, claro, las revoluciones aumentan, claro, por supuesto, ¿cómo hacemos entonces? ¿cómo conciliamos? una velocidad para abajo, y las revoluciones para arriba, y más fuerza en el avance, ¿verdad? más fuerza, más fuerza, más fuerza, por ejemplo, en vez de ir en un Fórmula 1, que se puede estrellar, mejor es ir en un tractor, que vaya, mire, consolidando, yo dije burro, pero eso se lo dejo a otro, yo agarro, yo agarro mi tractor, más bien, agarro mi tractor, gracias, Pastor, ¿cuándo es la próxima carrera? ya el campeonato va a empezar el próximo abril, y bueno, preparándonos, con todas las ganas, con todas esas, ganas y preparación, que estamos haciendo, ya desde principios de año, para traernos ese campeonato, nuevamente acá a Venezuela, ¿no ha visto a Milka Duno por ahí? ¿qué se hizo Milka? Milka no la he visto, estaba en Miami, la vi el pasado diciembre, en los premios Fox, estuve hablando con ella, ¿Milka llegó, cómo se llama, a la carrera esa, de las más grandes carreras? Indianápolis, Indianápolis, en las 500 millas de Indianápolis, llegó Milka a Indianápolis, ¿y tú? ¿dónde vas ahora? En la GP2, que es la antesala, la Fórmula 1, ¿y la vuelta sabaneta, ¿cuándo se la damos? En estos días, gracias Pastor, Pastor Maldonado, Rayo Maldonado, el Rayo Maldonado, fíjense ustedes, vean ustedes, Pastor, Pastor tendrá, ponle 25 años, el Inca recién casado, pero Inca, vete para la luna de mi hielo, dale, ¿ah? El Inca y su esposa, recién casadito, el Inca tendrá 28, por ahí, ¿ah? 26, bueno, unos muchachos, las muchachas del Sobol, tienen 18 toditas, la María Soto y la Sobol, esas tienen 18 parejitas, esos son nuestros hijos, pues, ¿eh? El Potro tiene 45, no, no llega a 40, treinta y pico, ajá, bueno, ve, ajá, más abajo, más abajo, correcto, puros muchachos, ahora son campeones mundiales, campeones mundiales, campeones, eso debe ser uno de los valores, de los signos, de la Venezuela nueva, de nosotros, los venezolanos, venezolanistas, permítanme esa expresión, deben ser signos del venezonalismo, venezolanismo, de la patria nueva y buena, el deporte, de calidad, el deporte de masa, debe ser signo de nuestra revolución, ser deportistas, mente sana, en cuerpo sano, un verdadero deportista, por ejemplo, no cae en las drogas, no cae, muy difícil, uno de mil pues, un verdadero deportista, muy difícil, que se meta a delincuentes, no, él está empeñado en su deporte, normalmente tiene el cuerpo sano y la mente sana, y contribuye, a la mente colectiva sana, al cuerpo colectivo sano, vayamos fortaleciendo eso, la cultura, la cultura, los muchachos se sentaron, la cultura, ustedes estaban viendo ayer en CNN, estaban pasando, a Dudamel, Dudamel lo entrevistaron ayer por CNN, dirigiendo nuestra orquesta, la orquesta sinfónica juvenil venezolana, y le preguntan, y Dudamel, con una frescura, él dice, soy venezolano, Venezuela, un gran país, de lo mejor del mundo, ese es un venezolano integral, seamos como Dudamel, seamos como Maldonado, seamos como ellos y ellas, deportistas, deportistas, gente sana, noble, que nos fajemos como ellos se fajan, seamos fajadores, batalladores, contra las más grandes adversidades, con la mente siempre en positivo, y eso debe ser el signo de la Venezuela nueva, el signo del socialismo, el signo del futuro, y más allá, más allá, yo lo pudiera resumir, pudiéramos resumirlo de esta manera negra, nosotros somos el camino a la paz, les puse un ejemplo hace poco, piensen, imagínense nada más ustedes, todos los que me están oyendo, todas que me están viendo o oyendo, imagínense ustedes otra vez, en Miraflores, cualquiera, no voy a nombrar ninguno, cualquiera de estos personajes, que se llaman líderes, imagínense nada más, solo imagínense un segundo, que lo primero que haga es correr a un avión, a Washington, a recibir órdenes, a recibir lineamiento, imagínense la persecución contra todo lo que huela, a revolución, a socialismo, o a justicia social, vendrían a cobrar lo suyo, imagínense ustedes los militares de la patria, verdaderos patriotas, como son hoy los militares venezolanos, en su inmensa mayoría, imagínense la cacería de brujas, ah, ya me imagino, a no sé cuántos golpistas, poniéndose el uniforme otra vez, como ocurrió el 11 de abril, que sin autorización de nadie, se montaron uniformes, y se ascendieron ellos mismos, lo que es el poder, lo que los enseguece, imagínense por un instante, sería de nuevo, el comienzo de la guerra, en poquitos días, estaría Venezuela encendida en guerra, en guerra social, en conflictos en las calles, persecuciones contra el pueblo, desapariciones, asesinatos, nosotros somos, con el favor de Dios, el camino a la paz, la garantía de una Venezuela en paz, por eso es que no podemos fallar, porque no podemos dejarle a nuestros hijos, una Venezuela de guerra, no, construyamos un mundo de paz, de justicia, de igualdad, un mundo bonito, como cuando éramos niños, y uno amanecía el 6 de enero, poniendo, las alpargaticas, ahora sí muchachos, poniendo las alpargaticas, era lo que uno hacía, muchachos, decía mamá Elena, ayer hablé con mi vieja, no pude verla, Dios mío, vieja, te prometo que voy a ir pronto, esta mañana me dijo con un sentimiento, ay hijo, aquí te tengo las ayacas todavía, guárdame las viejas, que yo voy, yo voy a ir, voy a ir, te amo, te amo, pero tú sabes, tú entiendes, entonces, como cuando decía mamá Elena, decía mamá Rosa, bueno, no se les olvide, pongan las alpargaticas debajo de la cama, yo dormía más en chinchorro, un chinchorrito, uno ponía las alpargaticas, y a veces el niño Jesús, los tres reyes, lo que traían era una puya, una locha para cada uno, en la alpargaticas le ponían a uno una locha, si uno tenía suerte era un real, era un real, bueno, así, con ese sueño que uno tenía cuando niño, que vienen los reyes magos, las tres reyes allá, la constelación de Orión, esos son los tres reyes, los tres reyes magos vienen del oriente, con sus taparitas, no sé qué más, con su, los tres reyes magos vienen bajando, no sé, había unas coplas, unos versos, que uno cantaba, que uno repetía, era la época de las más grandes ilusiones, bueno, mantengamos, viva, esas, no solo ilusiones, sino certeza, para nuestros hijos, y nuestros nietos, de que tendremos una patria, muy bonita, porque como dice, un lema que le oí una vez, creo que Aristóbulo, Aristóbulo Isturi, no, de patria para todos, cuando él formaba parte de ese partido, del partido patria para todos, ellos lo dicen, o hay patria para todos, o no habrá patria para nadie, hagamos verdad, realidad, que haya para todos y todas, una patria, el otro camino, el otro camino es ese, que no haya patria, para nadie, que se acabe la patria, no podemos permitirlo, el próximo, 5 de julio, del año 2011, estaremos conmemorando, 200 años, de aquel día, en que se, declaró la independencia, se aprobó el acta, de la independencia, se aprobó la primera, constitución, de independencia, nosotros, dijeron, aquellos padres nuestros, a nombre del pueblo, de Venezuela, declaramos, que nuestra patria, es libre y soberana, de todo poder extranjero, preparémonos, para conmemorar, los 200 años, del 5 de julio, con una Venezuela, verdaderamente libre, independiente, o soberana, la otra posibilidad, es que estemos muertos, pero yo repito, más que como consigna, lo repito desde el alma, patria, socialismo, o muerte, nosotros venceremos, muchachos, muchachas, el conjunto, de Mari Carmen Morales, adelante pues muchachos, ¡Arta maestro! No quiero escuchar las palmas, para el control venezolano fuerte, ¡Vamos! 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 Para mi gente de San Guajir, ¡que cariara un ruido del corazón! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Mi Dios, mi Dios, mi Dios, yo la que te ha muerto, Ramón, Castillo, Barça y Lucharon al pecho abierto, así quiero que nosotros sigamos en el mismo ejemplo. Muchísimas gracias, mi gente de Venezuela, los cabros. Estamos impulsando la soberanía tecnológica.